Cuando uno habla de poda, la poda se puede clasificar de distintas maneras, de acuerdo al objetivo que uno persigue. Y esto, en general, para todos los frutales... ¿Cómo va el sol? ¿Con el sol, no? No, espera. Está mía, no me queda. Bueno, para adelante... ¿No tenés? ¿Con este? ¿Con este va para atrás? ¿Con este va para adelante? Ok. Bueno, el concel, digamos, de lo que nos está partiendo, y en general para todos los frutales, se puede llegar a clasificar, bueno, de distintas maneras, una forma de clasificar la poda, es esta. En realidad, las plantas se empiezan a podar desde el momento mismo de la plantación. La poda, lo que busca es equilibrar la planta, porque cuando se traslada la planta desde el libero al establecimiento y se procede a la plantación, normalmente hay mucha pérdida de raíces. Entonces, para que la planta quede equilibrada, es necesaria hacer una poda de la parte aérea. Y eso consiste en la poda de la plantación, aunque después lo voy a comentar con mayor detenimiento. Este es el año de plantación. Al año siguiente, uno comienza con la poda de formación. Es decir, lo que uno persigue con la poda de formación, justamente como el nombre lo dice, es formar la planta. Hay que darle una forma determinada a la planta y sobre todo con el objetivo de que la planta tenga una estructura tal que pueda resistir los vientos, pueda resistir el peso de la misma fruta, de las mismas ramas, que en algunas ocasiones puede llegar a producir desgajes, es decir, que se rompan las ramas en la punta de exerción, ante, por ejemplo, una tormenta con mucho viento, si la planta justamente no está bien formada, no está bien estructurada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Algunos hablan de una poda de limpieza también, de una poda de limpieza lo que quiere decir es que la planta necesita ser intervenida para eliminar, por ejemplo, ramas enfermas, ramas que se han quebrado, o bueno, o que se han tenido algún tipo de problema, incluso ramas que están mal ubicadas. Es una tarea que se suele hacer habitualmente. Cuando ya la planta empieza a producir, estamos hablando de árboles, tanto el pecan como otros árboles, son plantas en general que tienen mayor o menor longevidad, y cuando la planta es relativamente longeva, los primeros años después de la plantación, obviamente la planta no produce al principio, lo que se hace al principio justamente es crecer, empieza a crecer, y después, pasado un tiempo, empieza a florecer y empieza a producir. Entonces, hay una etapa juvenil, justamente donde se hace la poda de formación, o donde más, digamos, donde más importancia tiene la etapa de formación. Y después ya empieza a producir, y ahí ya hay que intervenir con otro tipo de poda, es la denominada poda de producción, que el objetivo es justamente lograr maximizar la producción, a buscar que la planta tenga una mayor productividad, y sobre todo, que la producción año a año sea estable. Es decir, que no dé más un año, y otro año dé menos, que suele pasar en muchas plantas, y esto se denomina alternancia. Y esto, digamos, se logra moderar a través de una correcta poda de producción. Finalmente, tenemos la poda de renovación, y esta poda se realiza cuando la planta, digamos, ya tiene muchos años, que en el caso del Treján, estamos hablando de una planta muy vieja, de muchísimos años, pero también se habla de poda de renovación, cuando la planta durante mucho tiempo no ha sido podada, y está muy desorganizada, ha perdido su estructura, entonces hay que intervenirla para darle de nuevo a la estructura que ya ha perdido, si alguna vez la tuvo. Bueno, yendo específicamente a la poda de formación, que como les decía, la poda de formación es la que se realiza durante los primeros años, durante la etapa juvenil de la planta, y después extiende durante los primeros años de producción, cuando empieza a producir, la entrada de producción de la planta. Y esta poda de formación, ¿qué es lo que busca? Busca generar, producir, digamos, o armar una estructura, una estructura donde se logre una, digamos, una adecuada resistencia al viento, una adecuada resistencia a la carga de la fruta, porque la misma fruta, el peso de la fruta puede llegar a provocar la rotura de ramas. Y además que facilite el manejo del cultivo y la cosecha, porque por ahí ramas mal ubicadas o demasiado largas o demasiado bajas pueden molestar el trabajo de los operarios o por ahí en determinado sistema de cultivo donde se hacen labores y se cultiva entre medio de las filas o entre medio de las plantas, las ramas complican las labores, entonces es necesario, digamos, que la estructura tenga una forma tal que permita trabajar entre ellas. Otro aspecto que es muy importante es la ventilación, que las plantas no sean muy densas. la mayor ventilación, la mejor ventilación, el aire pase por dentro de la copa, permite una mejor sanidad. El hecho de que haya poco movimiento del aire por un follaje muy denso va a provocar un ambiente, va a generar un ambiente más húmedo que es propicio para el desarrollo de distintas enfermedades. En el caso del pecal en particular la sarna es una de las enfermedades más importantes y entonces una mejor ventilación va a favorecer la salida. Y por otro lado, otro de los aspectos importantes es la optimización de la distribución de la luz en la copa. La misma copa de la planta puede llegar a provocar sombrero en la parte inferior de la planta. entonces si uno adopta una forma tal que permite una buena distribución de la luz de la copa de tal manera que la luz llegue a la parte baja de la copa entonces vamos a tener una producción más distribuida en toda la planta. Entonces el tema digamos de la distribución de la luz es muy importante porque va a favorecer que los brotes desarrollen bien porque van a tener luz que va a permitir la fotosíntesis y la generación de carbohidratos y de digamos de energía para su propio desarrollo y también que las yemas puedan llegar a inducirse para producir para que se producan yemas florales es decir que el que haya una buena afluencia de luz permite a la planta o la digamos la pone en condiciones de de florecer de florecer y de producir si hay mucha sombra si no tiene suficiente cantidad de luz entonces esas esas yemas van a ser solamente vegetativas y no van a dar flores frutas entonces la luz es muy importante la luz es muy importante lo frutal es para la para una buena producción una producción en toda la copa de la planta esto bueno es un caso extremo pero suelen verse desgastes importantes por efectos de viento o tormentas importantes esto es impecable ¿verdad? y esto se puede evitar justamente a través de la poca formación a través de una buena distribución de las ramas porque si las ramas no están digamos bien distribuidas que no tienen una buena inserción como vamos a ver ahora puede llegar justamente a provocarse el desgaje y la ruptura de la planta en su totalidad bueno las distintas formas de la planta la planta puede adaptar distintas formas justamente a través de la poa de distintos manejos sí perdón preguntita ¿esa foto se sabe la mejor tomada? no yo la saqué la saqué de dicha red pero no sé creo que de Estados Unidos de más de acá yo no he visto casos tan graves pero sí he visto desgajes en plantas de pecan una o dos ramas importantes a toda la planta pero sí una o dos ramas importantes que de todas maneras así se pierda una rama cuando ya la planta tiene varios años es una pérdida seria porque hasta recuperar la producción si se logra rearmar la planta va a llevar unos años entonces para evitar digamos llegar a una instancia donde podemos llegar a poner alguna rama primaria lo más conveniente es empezar lo antes posible a formar la planta con una estructura adecuada una estructura sólida que que permita justamente soportar los vientos y las altas cargas que va a tener una vez que la planta es adulta es decir lo que uno va a hacer con la poda de formación es preparar a la planta para cuando la planta sea adulta ¿no es cierto? una vez que ya una vez que la planta ya esté digamos en plena producción entonces hay que empezar a trabajar en forma anticipada ya desde el año siguiente al año de plantación en lo posible para producir una estructura determinada y lo ideal lo ideal sería que uno planifique previamente a la implantación y ya tome la decisión de qué tipo de forma va a tener la planta cuando uno habla de la forma de la planta está pensando en la conducción en conducir a la planta de una determinada manera y normalmente en fruticultura se habla de sistemas de conducción que pueden ser distintos sistemas de conducción pero en general todos persiguen lo mismo producir una estructura sólida de la planta y una buena distribución de la luz en toda la copa más que nada pensando en la parte baja de la copa que es la parte más susceptible de la planta a parecer sombreo que va que hay mucho sombreo en la parte baja de la copa lo que va a terminar ocurriendo es que no florezca ni produzca y que incluso los brotes no desarrollen y mueran y la parte de abajo se va despoblando eso es general en todos los árboles es una regla general para todos los árboles y también para el pescado el pescado entonces debe ser podado en una entrada que permita digamos una buena llegada de luz a toda la planta y eso es un sistema de conducción hay varios yo tomé uno como ejemplo que es el eje central hay otros sistemas el eje central tiene una forma piramidal tipo árbol de navidad y eso es una forma que se usa por ejemplo en algunos lugares en Estados Unidos incluso acá en Argentina vamos a empezar con la poda de plantación porque ya la poda de plantación va a influir y ya van a ver en la forma que va a tener la planta y ahí tenemos que digamos abordarla a la planta de una determinada manera que tiene que ver con el hábito de crecimiento bueno en principio ¿por qué se hace poda de plantación? yo les decía que en el trasplante hay pérdida de raíces teniendo en cuenta que el pescado es una planta caducifolia es decir que tira las hojas en el otoño y en invierno está el reposo no tiene hojas las plantas caducifolias permiten ser trasplantadas a raíz desnuda es decir sin pan de tierra cuando se extraen cuando se extraen en el vivero cuando se arrancan las plantas y se extraen se pierden raíces si bien se llevan digamos las plantas van con sus raíces pero en parte quedan no se sacan todo el sistema radical de la planta entonces hay una pérdida de raíces después cuando se va a plantar ya en el lugar definitivo el sitio digamos donde más se hace el hoyo el pozo de plantación y ahí se poda de nuevo porque hay raíces que por ahí se han rostro cuando se arrancó la planta y lo que hay que buscar es que digamos que las raíces tengan un corte en esto y eso no lo hace con la tijera porque si queda toda deshilachada la raíz puede llegar puede haber infección se pueden perder entonces uno tiene que hacer cortes de raíz si la raíz es muy larga que no si no quiere meter en el pozo y queda enroscada no conviene entonces por una serie de motivos hay que hacer poda de raíces durante la implantación entonces perdemos más raíces y que pasa bueno tenemos la parte aérea que es básicamente un eje puede haber alguna herramienta pero no la podemos dejar completa porque ya la planta cuando estaba en el libero estaba balanceada naturalmente pero ahora como se han perdido muchas raíces ahí se produce un desbalance entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que balancear la parte aérea con la parte radical y eso se consigue eliminando yemas entonces lo que se procede es hacer un corte que se llama terciado o se corta un tercio o eventualmente la mitad del eje eso posterior a la implantación es una práctica habitual los frutales y muchas plantas plantas ornamentales también porque el objetivo es este de balancear la parte aérea y la parte radical con eso vamos a lograr una brotación vigorosa que es lo que se busca la brotación ese año ese primer año post plantación es una brotación vigorosa que tengamos buenos brotes y esos brotes al año siguiente una vez dignificados en el invierno siguiente nos va a permitir seleccionar cuáles van a ser las ramas que vamos a dejar y cuáles vamos a eliminar ¿se entiende esto? no sé si tienen alguna pregunta ¿soy claro? si no voy a hacer una pregunta bueno eso fue digamos yo bueno no era el tema la poda de plantación pero es importante era importante me parecía comentarles porque cuando uno poda lo que origina es que a partir de las yemas que quedan se produce una brotación que va a ser diferente el patrón digamos la forma en que brota va a ser diferente que si se dejara así como viene en el vivero en el tallo al cortarlo hace que se originen varias ramificaciones laterales y en el caso particular del pecan la característica que esa brotación que se da debajo del corte que se hizo el vierno anterior es que se van a generar varios brotes muy similares en vigor digamos que son brotes muy parecidos entre sí y eso se le denomina muchos le denominan pata de gallo por la forma que tiene porque salen todos así todos muy parecidos o horquilla por la forma que yo le mostré una foto y acá estamos ya en la etapa de poda de formación empezamos con la poda de formación si uno adopta sí buen día discúlpame que volvía de esta parte de volver a repetir lo que dijiste que recién llegué la primer poda del año cero cuando viene la vara a qué altura se saca un tercio más o menos o la mitad eso depende de la placa supone que me envían una vara de un metro veinte más de eso no un metro veinte sí o ochenta centímetros una vara de un pecan y le saca si un metro veinte saca treinta centímetros treinta centímetros ¿es aplicable para todos los frutales? sí, sí para todos los frutales es más a veces uno lo hace digamos en forma habitual saca digamos una porción de la vara pero si después pasado un tiempo ve que la brotación no es lo suficientemente vigorosa por ahí habría que rebajarla un poco más porque hay que buscar que la brotación sea vigorosa por ahí se perdieron más raíces de lo que uno hubiera pretendido ¿no es cierto? porque cambia en ningún caso otro sí en base a eso lo que he estado escuchando también es que a veces se busca a cierta altura al principio por una cuestión de cómo hacer la cosecha después porque las máquinas se agrajan la eso lo vamos a ver ahora lo vemos ahora lo vemos pero eso no eso es posterior eso es posterior eso lo vemos ahora no, no la poda de plantación lo que busca solamente no es eso en la poda de plantación no se busca la forma en general por ahí en algunos casos en algunas plantas en algunos en algunos sistemas de conducción por ahí ya en la plantación ya empezamos a formar la planta pero puede darse pero en general el objetivo principal de la poda de plantación es equilibrar la planta y buscar una buena brotación por eso de lo que acá preguntaban eso es lo más importante cuánto podar lo que uno va a podar yo no recuerdo si 30 centímetros 40 porque va a depender primero del tamaño de la planta de la edad de la planta que debería ser una planta joven en realidad cuando uno se cuando uno planta debe ser una planta joven pero bueno hay de ciento de vigor entonces va a depender de la altura que tenía originalmente y sobre todo de la cantidad de raíces que se perdieron entonces uno va y bueno podan saca una porción pero ves que por ahí no responde bien con la brotación y entonces tiene que ir más abajo porque lo que tiene que generar es una buena brotación ese es el objetivo ahí se equilibra la planta eso es lo que se persigue con la moda de plantación lo que vos decís puede formación que lo vamos a ver ahora porque estaríamos empezando en rigor ya en el primer año y lo que estaba diciendo que bueno con esa poda de plantación se genera una brotación vigorosa bueno por lo menos lo que uno aspira y es el objetivo de la poda de plantación que era una buena brotación y en el caso del pegán ese corte da lugar a 3, 4, 5 brotes muy vigorosos que son bastante parejos entre 5 pero lo que uno depende del sistema de conducción que uno elige si elige el eje central como la palabra lo indica uno tiene que dejar un eje central entonces las otras ramas están de más y es que estipadas entonces uno define el eje central y a su vez nuevamente hay que rebajar ese eje central para originar una brotación lateral ¿para qué? para poder elegir las ramas primarias un eje central es un eje con ramas primarias entonces hay que inclusir esas ramas primarias y bueno y después eliminar todas aquellas que están mal ubicadas porque se superponen porque se entrecruzan porque las que se superponen si hay dos que se superponen una a futuro va a sombrear a la otra eso no es deseable si se entrecruzan una va a lastimar a la otra se va a lastimar entre sí con el viento con el movimiento entonces ya desde el vamos ya la vamos a sacar vos decís definir el eje central y por otro lado decís rebajar al líder que sería el eje central contra el damas cuando vuelvo a rebajar ¿no le sacás la dominancia en tema de seguir digamos su crecimiento? vos lo sacás y al año siguiente vas a estar con lo mismo otra vez al sacarle la dominancia vas a tener un montón de ramas que compitan entre sí ese no sirve le cortás la dominancia y favorecer el crecimiento de los laterales pero no van a salir así van a tener algunas las de arriba a salir bastante para bastante estas tres o cuatro otras de lo mismo vas a tener varias así como una horquilla de la cual vas a tener que elegir al año siguiente la más importante que queda como líder eliminar al resto que eso es la poda que después iba a comentar el año dos en adelante no te me anticipaste pero la poda es así es un año hace una poda a la siguiente hace la otra lo que uno tiene que buscar es tratar de no errarle cuando hace la poda ¿no? yo te estoy retando de mucho menos está bien el comentario que hiciste es tal cual Mariso parece bien buena formada de poda para no errarle la poda bueno de todos modos de todos modos esto la poda en realidad se aprende la poda uno tiene que estos son conceptos teóricos después cuando uno se enfrenta a la planta tiene que tomar decisiones y hay que tener en cuenta por un lado uno aprende a podar aprende a podar podando eso es así tiene que tener los conocimientos teóricos por supuesto porque uno tiene que tener idea a dónde apunta tiene que tener un objetivo qué es lo que queremos nosotros por eso yo decía bueno acá pongo por ejemplo el eje central a uno lo convence uno tiene o va a plantar pecanes lo convence que el eje central es lo mejor o vamos a hacer el eje central bueno entonces uno tiene que saber qué es el eje central y cómo llego a lograr eso entonces por lo menos tener digamos el objetivo y el claro y después ir viendo cómo ir llegando a ese objetivo y se llega de distintas maneras incluso con la misma planta frente a la misma planta un podador puede decir o puede ir el tanto con la tijera y el otro que está al lado que también tiene experiencia dice yo lo hubiera cortado si uno lo deja cortar al otro poda distinto pero por distintos caminos llegan igual al mismo objetivo esa es una no todos podan igual no necesariamente que uno corte saque una planta perdón una rama de la otra persona por ahí tiene más experiencia que uno en el caso puede decir no, esa está mal no por ahí no es lo mismo pero se llega igual va a llegar por otro camino a lo mismo por eso no hay que asustarse tampoco en ese sentido y la otra es que a pesar de tratarse de la misma variedad que tiene el mismo hábito de crecimiento y está en un suelo semejante porque están por ahí a un metro y un suelo más o menos parejo crecen distintas plantas las plantas son distintas cada planta es diferente de la otra entonces lo que uno tiene que tener es una idea de a dónde tiene que llegar un modelito y ir trabajando en ese sentido con determinados criterios y como es una especie multipropósito donde la madera es muy valiosa yo como ingeniero forestal le doy importancia en una plantación se hizo con un fuste libre de ramas para que el día de mañana esa madera tenga valor y la otra es un fuste con ramificación allá abajo de maquinaria que está ramificada allá abajo con un fuste frutal claro vos estás diciendo que acá hay dos lotes diferentes que se hicieron con una distinta modalidad incluso con distintos marcos de implantación porque los objetivos que se perseguían como dice Mario eran diferentes en un caso se apuntaba a aparte de producir fruta lograr un fuste que permita sacar digamos un canal madera porque la madera del pecan es muy valiosa como ustedes sabrán 220 libre de sal de bovina claro entonces se hacía un despeje como vamos a ver con ese propósito y la otra es solamente para la otra plantación el otro lote el objetivo era producción de fruta nada más y la madera no nos importaba por eso yo decía hay que ver con anterioridad incluso al nivel del diseño de la plantación a dónde apuntamos yo acá me decía acá se refería solamente a lo que es la conducción vos vas a hacer una cuestión más amplia que es lo que queremos porque a veces uno puede optar por ejemplo con un sistema cibo-pastoril entonces tenemos dos propósitos diferentes o un cultivo intermedio tenemos otro propósito y ahí empiezan otros objetivos y entonces ahí nos cambia la cuestión también ahora lo que yo hacía referencia es a un lote o una plantación destinada solamente a la producción de fruta entonces hay hay distintas decisiones que se tienen que tomar con antelación una es el sistema de de conducción pero hay otra no menos importante como la densidad de plantación como el marco de plantación como las variedades polinizadoras y la distribución de las variedades polinizadoras son todas decisiones que se tienen que tomar en realidad si uno hace las cosas como debería hacerlo previamente en la plantación y algunos se preocuparán y dirán oh yo no lo hice bueno igual hay cosas que se pueden ir corrigiendo hay otras cosas que no la densidad de plantación es difícil si uno planta muy densa bueno puede llegar a realidad pero es costoso o bueno o implica otros manejos igual se puede se puede ir piloteando digamos la cuestión pero lo ideal es tener los objetivos claros desde el inicio y una de las cosas una de las decisiones que uno debe tomar es la elección del sistema de conducción y una vez que uno decide se decide por un sistema de conducción no habría que cambiarlo porque yo he visto en algunas situaciones no necesariamente pecan en otros cultivos que he pasado tres, cuatro años y dicen no, no me dijeron que este sistema de conducción no es mejor yo lo cambio por otro que me lo recomiendan y eso es muy costoso porque cuando se cambia el sistema de conducción se eliminan ramas primarias hay que generar nuevas ramas primarias y eso significa pérdidas de producción entonces esto digamos hay que tomar la planta cuando es joven y es hacer digamos optar por un determinado sistema y formar la planta de acuerdo a ese sistema y si uno lo hace correctamente bueno se va a evitar muchos problemas en principio lo que decía va a tener todos los beneficios que tenga un sistema sea este o algún otro adaptado al local y de lo más digamos lo más importante el tema de una buena estructura una estructura sólida una buena atribución de luz ¿no es cierto? eso es lo que uno percibe entonces este es un ejemplo ¿no? de un sistema como se va logrando de acuerdo al hábito de establecimiento de pecan yo mi charla era sobre bueno poca de formación en general pero bueno digo mejor ya que vamos a hablar de pecan lo abordemos de pecan porque pecan tiene su hábito como todas las especies tienen un determinado hábito de crecimiento hábito de crecimiento me refiero como crecen y la forma que toman al final plantas que tienen una forma bueno si en general plantas que tienen forma ¿no es cierto? que crece más hacia arriba más piramidal otra forma más globosa como un manzano ¿no es cierto? un peral más así más piramidal ese hábito de crecimiento el pecan tiene su hábito de crecimiento y tiene también su forma de reaccionar frente a las podas que es lo que vos comentabas entonces uno poda y cómo reacciona no reacciona lo mismo un pecan que un durad negro que un cerezo reacciona diferente entonces en función de cómo reacciona el pecan y bueno cómo hay que intervenir con la poda de invierno del año siguiente ¿que aclaró? sí bueno algunos esto lo que hablamos es poda invernal que es la poda que habitualmente se hace porque presenta la ventaja de que uno en invierno como no tiene hojas puede ver bien las ramas entonces puede ver bien las ramas entonces esta rama me sirve esta rama no me sirve si está lleno de hojas uno le puede entonces lo mejor es la poda invernal en ese sentido es más simple de visualizar la planta a veces no se puede realizar la poda invernal por otros motivos en algunos forestales pero en el caso del cerezo por ejemplo no es conveniente en esta zona hacer poda invernal por el tema de enfermedades por el tema sanitario pero pudiendo lo mejor como uno ve la vea la planta la vea y si uno si está más o menos acostumbrado a reconocer las distintas ramas uno puede llegar rápidamente darse cuenta de cuáles son las ramas que acometría a dejar y cuáles no eso eso lo da la planta pero si uno quiere adelantar la formación uno puede llegar a hacer poda de verano y la poda de verano consiste en en aquellos brotes que uno se da cuenta de que se nos están escapando porque son demasiado vigorosos que sabemos que ellos no van a quedar porque los podríamos sacar están condenados a ser eliminados es evidente que son demasiado vigorosos uno puede llegar a intervenir frenando el crecimiento de esos brotes ¿cómo? a través de lo que se llama pinzamiento que es sacar la puntita sacar el ápice después saca una tijera o directamente saca los dedos pasa que si saca mucho los dedos no sé cómo le quedan pero bueno sino con la tijera cortar la punta y ahí sí se rompe la dominancia como decía por allá y se queda ese brote se queda tiende engrosar y se frena algunos recurren a esa práctica complementaria acá tuve este de un video que bajé de internet esto es de Mercedes acá en la provincia de Buenos Aires por ahí no lo habéis visto era de una práctica de poda en Pecan y yo sé que alguna rescate algunas tomas porque me parecía que podía llegar a ilustrar este buen apodo Pecan para la Pauñí de justamente el idea central el que es central y decidí la planta digamos esto es el primer año se plantó se hizo la poda de la plantación y como consecuencia de la poda de la plantación se producen brotes que después le inifican y tenemos todas estas ramas que son bastante parecidas en vigor y si nosotros pretendemos hacer un eje central obviamente hay que eliminar las que compiten y eso es lo que está haciendo acá este operario que está ilustrando como un corte con un tijerón ahí abajo en el eje central se ve el corte se ve el corte que había creado la poda plantación entonces lo que hace es ir eliminando todas las ramas competitivas el primer año hace una poda bien drástica por ahí uno puede hacer una poda no tan drástica pero sí lo que tiene que cuidar es que el eje central quede bien definido que es lo que está haciendo acá y después finalmente vuelve a hacer lo mismo hace un rebaje el torciado del eje central y esa es la poda del primer año poco es lo que queda pero bueno a raíz de esta poda en la primavera siguiente lo que va lo que se va a generar otra vez una nueva brotación muy vigorosa y vamos a estar de nuevo lo mismo otra vez con varios brotes muy vigorosos y al invierno el invierno siguiente sería el segundo invierno habría que volver a eliminar todas las ramas competitivas volver a definir el eje y hacer otro terciado y así año a año los primeros años después ya digamos puede ser una poda no tan intensa puede llegar a por ahí quedar alguno de los brotes así vigorosos pero siempre rebajado porque si los dejamos ¿qué puede pasar? que el eje central se pierda y gane los laterales y ahí se empieza a desordenar todo por eso que hay que cuidar mucho justamente si uno elige este sistema de conducción que el eje que es bien definido ¿cuántos libros dejarias solo el eje central? y se hace la coda de formación puede durar entre 5 o 6 4 o 5 estamos hablando de una planta muy lojera ¿qué tal libre te queda? ¿tenés una idea de la libre? ¿qué al libre de qué? ¿el tamaño de la planta cuando? cuando ya viniste ahí ya no volvés a hacer más no vos lo tenés que hacer digamos incluso cuando ya la planta empieza a producir sin ser tan drásticos siempre hay que ir definiendo el eje hasta que la planta alcanza su tamaño definitivo que lleva muchos años porque una planta no geva digamos las podas más drásticas las podas más intensas es en el principio y después siempre igual hay que ir definiendo el eje dándole predominancia y después la planta alcanza un tamaño de una estructura es sobre todo en los años lo vas a ver que está en la ojeva tiene una etapa juvenil muy larga no es un entorario el entorario tiene una etapa juvenil de dos años un año dos años tres bueno dos años incluso el cerezo depende del Tachengardo tiene una etapa juvenil bastante corta en relación a esto eso es comparable a otros nodales son plantas que siguen 100 años o 100 años más entonces cuanto más longeva él la etapa juvenil es más larga y hay que no toma más tiempo formar otra consulta cuando estabas hablando de la pata de gas dejá el eje central después te quedan dos en algún lugar de ahí es que eliminás la más vigorosa y desventás la siguiente dicen también como una opción eso vos decís a vos te yo diría que el primer año sería conveniente ¿siempre el primero, segundo, tercero o siempre dejar el eje central? no, no seriamente por esto es una poda por ahí el primer año conviene hacer una poda más intensa como se muestra y después ya el segundo año por ahí sí, eliminás las que están al lado y la otra la podés despuntar sin ser satán drástico pero siempre buscando justamente que el eje central quede bien definido esa es otra opción pero el primer año por ahí o haces eso o asegurarte directamente yo eliminaría directamente las competitivas y al otro año por ahí sí eso va a depender también va a depender también del ángulo de inserción lo que pasa es que estas ramas que están debajo del corte suelen tener un ángulo de inserción muy agudo que es lo que vamos a ver ahora y no se deben dejar ramas como ramas primarias aquellas ramas que tienen una inserción un ángulo muy agudo ¿cuáles son los criterios? eso digamos fue un programa de cómo se haría el primer año una poda de formación pero ¿en qué se fundamenta? primero la lista de definir el eje central y después la poda de formación les decía que lo importante es lograr una estructura sanidad entonces ¿con qué objetivo? por un lado disminuir el riesgo del desgaste que se rompa la rama que en el caso extremo perdemos toda la planta pero igual no tenemos que evitar perder ninguna rama entonces hay que eliminar las ramas de norqueta las ramas de norqueta están así ¿qué pasa? si uno las deja se entiende lo que es una orqueta ¿no? si uno las deja crecer porque le da lástima podarlas después con el tiempo las dos van a cargar fruta van a tener mucho peso por las mismas ramas por el peso de las mismas ramas y en ese punto de inserción se van a terminar abriendo se van a terminar partiendo parten el tronco por la mitad literalmente eso es lo que pasa con un ángulo muy cerrado en orqueta entonces en general se evitan las orquetas y la otra los ángulos muy cerrados es decir tenemos el eje cualquier eje entonces en los ejes centrales hay un único eje podemos tener otras condiciones con más de un eje pero en ese eje la rama primaria no puede tener un ángulo muy cerrado porque el ángulo muy cerrado es un ángulo débil una rama que se inserta en forma débil y se rompe eso en general en todos los frutales es así los ángulos tienen que ser más abiertos esos ángulos suelen ser muy cerrados porque anatómicamente hay una cuestión anatómica ahí tiene la corteza ahí al medio y se tiende a romper muy fácil entonces hay que buscar ángulos más abiertos hay otras técnicas diferentes a la poda para conseguirlo pero en pecar solamente se recurre a la poda y se trata simplemente de elegir aquellas ramas que tienen ángulos más abiertos y dejar ramas distanciadas entre sí está el eje una rama acá la otra por acá y bien distribuidas alrededor para lograr una buena estructura bien distribuidas a lo largo y bien distribuidas a lo largo y eso logra se logra una estructura más sólida esa es la idea que uno se tiene que llevar no tiene que ir con esa idea cuando va a poder la práctica ¿qué es una consulta? a lo mejor es medio lo que yo dijiste pero que no va a terminar en el que va a ir vos vas a hacer un vas a cortar el eje principal para que nos siga comentar las laterales y a su vez esas laterales también las de la va a poder aportar para que nos siga a partir de que vuelve a sacar la dominancia entiendo que esa rama no sigue creciendo la altura por cuenta el crecimiento de las gotas lo que uno busca lo que pasa es que no hay ese eje central pero no te sirve tener un eje nada más tenés que tener un eje con ramas laterales y no te sirve tampoco tener dos ramas laterales porque tenés que elegir para elegir tenés que tener varias entonces para que se generen varias cómo lo lográs si vos podás haces un recorte la reacción de la planta frente a un recorte se rompe la dominancia pecal y se genera un brote mucho brote me parece que lo que pregunta es que de hecho si hay otra que va bien para arriba y que continúa el eje central no es que ahí quedó nada más para arriba claro es un poco agonado o sea para un poco pero va a haber otra yema que va bien para arriba o sea el año siguiente va a pasar lo mismo que el primer año va a tener esa pata de gallo de horquilla que le dice como reacción las yemas que están debajo del corte las yemas más prominentes son grupos de yemas pero las yemas más prominentes van a originar brotes que tienden a crecer bastante de forma bastante directa y justamente son competitivas entre sí de esas elegís una pero también el hecho de que cortes va a hacer que revienten yemas y pueda tener brotes o ramas para elegir si no si vos lo dejás crecer para arriba no vas a tener ramas uno tiene que lograr ramas primarias desde abajo no desde muy abajo pero los primeros años desde abajo ahora lo vamos a ver vamos hasta ahí entonces bueno hay que seleccionar ya pensando digamos en la planta adulta porque uno empieza con la planta chica pero apuntando a una forma determinada una estructura de la planta adulta tenemos que aspirar según algunos algunos dicen que de 8 a 12 ramas permanentes y entonces la cuestión es que si tenemos definir el número de ramas algunos dicen menos 6 a 8 otro 8 a 12 depende del autor en definitiva si uno tiene pocas ramas bueno las ramas van a ser más largas pocas ramas porque la planta se equilita pocas ramas ramas largas más cantidad de ramas ramas más cortas y por qué es beneficioso tener dicen ramas más cortas porque es mejor para el trabajo de la maquinaria el trabajo de los operarios de las labores culturales en general que las ramas sean más cortas porque a veces hay que bueno hay que bueno por el tema de la cosecha es facilitar las labores que no haya unas pocas ramas largas y aparte por el tema de que se van a intercruzar las ramas por la planta vecina se ocupa eso es fácil de espacio asignado y yo diría que no lo he visto eso pero también las ramas muy largas también son más propiedades a que se desgasten por el mismo peso que la propiedad de palanca o sea las ramas más cortas no hay una probabilidad de desgaste y la distribución alrededor del eje que decía y acá una cuestión un tema del despeje es decir pensando en la planta adulta bueno cuando la planta chica está produciendo con varillas uno puede hacer la cosecha no es muy complicado pero cuando las plantas se hacen enormes hay que recurrir normalmente a la cosecha mecánica el uso de la shaker por cierto que van y abrazan o toman el tronco para sacudir la planta que ustedes vean las nueces ustedes lo conocen bueno pero para eso tiene que haber el espacio en tronco para que pueda la máquina justamente poder difomarlo agarrarlo y entonces se necesita lo que se dice un cierto despeje el tema de que y algunos hay un debate ahí porque vos lo decís bueno pero tampoco conviene eliminar con la foda de formación toda la rama de abajo hasta un metro cincuenta que la máquina necesita de un metro veinte un metro cincuenta para hacer digamos para agarrar el tronco despejar de una no conviene porque cuando la rama es chica pierde uno queda toda la producción en los primeros años entonces lo que recomienda muchas veces es dejar las ramas de abajo al principio mientras no moleste se dejan porque van produciendo y después a la medida que van engrosando pasa el tiempo se van eliminando desde el suelo hacia arriba hasta llegar al metro de la zona Carlos sí sí y también se puede llegar a ser una poda complementaria de grano como decíamos en el estudio de donde esto es digamos el esquema de lo que uno tiene en mente de cómo es el eje central siempre que no se opte por este sistema entonces va a haber una tendencia a producir estas ramas vigorosas que frutales le llamamos chuponas porque se chupan todos digamos y crecen y toman la posta y si dejamos perremos el eje entonces hay que eliminarlo porque la competencia que puede hacer es muy grande y al final toman la delantera y perdemos la frutura entonces hay que eliminarlo en la rama de abajo como decía gradualmente esto puede ocurrir una horqueta bueno horqueta afuera ahí directamente sin lástima hay que dejar un único único este ángulos abiertos esta es una planta de pecal ángulo cerrado no ángulo abierto 45 grados lo óptimo 45 60 70 grados por ángulos muy abiertos tampoco conviene en la anterior se te arruinaba esa copa en la foto 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 sacaste la dominante sacaste la horqueta y te quedó la venta con esas ramas que tenés arriba ahí no tenés que seguir la puta yo solamente dije la horqueta afuera pero tenés que seguir todo lo que hablábamos ahí está otra vez la horquilla o cuatro la horqueta se limpiando vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo ahí está no no esto sigue esto es solamente encontrar la horqueta después sigue todo lo que habíamos hablado antes no las quise poner a toda la secuencia porque no estábamos hablando pero yo digo que a veces la foto tiene que ser láctica no podemos dudar eso hay que eliminar esas horquetas no son bien y el fondo tenía dos ramas laterales tenían un eje central allá en el fondo de la segunda si sobre el único punto de inserción si no no bueno esta la voy a poner acá esa 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 no esta bueno lo han dejado pero no debería debería tener el mismo punto de inserción esta está medio cerrada ya por ahí no es lo más conveniente y además esto como que tendría que haber definido mejor en el eje central ya previamente acá lo que van a tener que hacer es hacer una poda gráfica lateral porque ya está avanzado porque ahora tendría que haber definido el año anterior para definirlo un poco mejor que justamente a través de esta federación lo va definiendo año a año sino ya justamente ya estamos con tres ramas iguales y con una inserción pendudosa y en ese caso que vos eliminas las laterales si o si sobre el eje central lo van a aportar la dominancia acá para poder hacer rotación lateral perdón si ya llegamos a distancia no vamos a porque este ángulo está bastante bien este es medio duroso pero acá lo que tienen que hacer por ahí es un relaje para definir el eje central llegando a distancia lo mejor es hacerlo gradualmente pero tal esta situación pero el punto se fue muy arriba para los primeros años de la cosecha si se hace planta que se tiene cierta idea de antes bueno por eso después lo discutimos después frente a alguna planta en cada caso en particular pero digamos no esto digamos es el carvenin en este caso cuando ya la planta ya toma este tamaño hay que ir definiendo ¿no es cierto? cuál es lo más conveniente para acá por ejemplo esta poda acá está complicado está complicado en mi criterio lograr el eje central ¿por qué? porque el grosor de estas ramas es demasiado importante yo en realidad sí yo soy de poder bastante yo las eliminaría directamente ¿por qué? porque hay un criterio que las las ramas primarias no deben tener un grosor en lo posible superior a un tercio del eje y estas ramas primarias tienen un diámetro equivalente con lo cual no pueden quedar estas desequilibran toda la vida la planta la estructura puede llegar a tener un tercio a un medio como mucho del diámetro de la rama o del eje en el cual están insertos para mantener la estructura para que no sean competitivos porque ahí se te va a tener que centrar y se te reparte no, no esto hay que metarlo con una poda anual donde vos siempre lo vas redefiniendo si llega a esta instancia ahí la van a eliminar porque ahí se te digamos ahí se te perdió la justicia en ese caso eso tenés que retomar pero por ahí estás perdiendo ramificaciones pero bueno porque llegaste un año que me hiciste las cosas como te respondí no esté criticado eso ya me lo escuchan me lo van a matar pero no pero yo por lo menos llegaba a la instancia yo directamente se abucho y la rama ¿cuándo y cuándo ser la rama en ese caso? no, acá en esta planta que tiene esta rama primaria que tiene el mismo grosor que la rama en el eje central si uno pretende hacer un eje central esa rama no podrá leer no tendría que haber llegado pero si uno lo sacaría ¿de la rama? ¿de la rama? sí, sí ¿en cuál? ¿en qué caso? de las tres saces la rama igual que los otros eliminan las laterales de... ah no si tiene igual que los otros de acá y no acá hay que definir por ejemplo acá en tres la que está mejor ubicada es esta estas dos hay que eliminarlas o al menos eliminar esta y terciar esta para que no compita con la central y a su vez la central rebajarla y si uno rebajándola queda al mismo nivel que este habría que rebajarla todavía más y eventualmente si vemos que podía llegar a competir se elimina eso es la decisión en el momento pero no pueden estar al mismo nivel ¿se entiende? si uno deja esta la tiene que terciar y esta otra que aparte tiene un ángulo malísimo muy cerrable entonces en el torrente uno puede dejar esta pero cortándola bastante no, pero si vos la cortás bastante esa secundaria va a ser más vigorosa y la... si vos la cortás va a brotar va a brotar vigorosamente pero después del año siguiente vas a elegir una rama que crezca hacia el costado y en el caso de la... pero bueno eso es... en el caso de la bolita de atrás sacaría las dos ramas que van a leer yo lo haría el mismo año o una a un año y esperaba yo lo sacaría una yo lo sacaría una ahí es como que estás sacando la posibilidad de nada no tenés que llegar a esa instancia por eso pero vos sacarías un poco de otro extremo claro lo que pasa es que cuando no podás año a año justamente si no podás como 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 debería la planta pierde la estructura si vos las recasas ahí vas a sacar un 50% acá un 50% en el mismo enviado en ese ejemplo que tenés ahí ve si son plantas digamos que están estas plantas son nuevas si son digamos si ya no sé por qué edad tienen pero parecen nuevas o está produciendo muy poco si las plantas digamos llegaban a un punto donde vos estás con una situación así las plantas están produciendo como vos decís lo podés sacar todo de un año tenés que hacerlo de forma gradual ahí sí si las plantas son nuevas o que recién dan algunas nueces y sí haces una poda drástica si ya las plantas tienen varios años y están produciendo y querés llevarlo a una determinada forma sea eje central sea cual sea lo tenés que hacer a lo largo de 2, 3, 4 años de forma gradual porque si no la pérdida de producción es muy grande pero teniendo en claro el objetivo lo vas haciendo paulativamente lo mismo una orquesta por eso es una planta de varios años con una orquesta no la vas a sacar porque perdés la mitad de la producción sacás un poco un año yo digo el caso de que sean plantas nuevas por ahí se escapó de un año al otro y bueno plantas nuevas ¿me entiendes? son decisiones que tenés que ir conmigo siempre digamos si perdiste la forma algo vas a perder por eso la idea es hacerlo bien desde el principio solo para terminar el tema del despeje que no se me da la rama digamos de la base desde un comienzo pero paulativamente digamos dejamos que al principio produzca algo y después ya una vez que esas ramas empiezan a engrosar hay que ir eliminando las de abajo hasta llegar a la altura tal que no moleste a futuro que es lo que estamos hablando de futuro el trabajo de la cosechadora de la YET y ahí estamos ¿estamos con el tiempo? ¿estamos con el tiempo? ¿estamos con el tiempo? de la cátedra de fruticultura de la uva y Enrique también trabaja en linda pero si quieren hacer algo más gracias un poco más por favor gracias gracias bueno como decía Sebastián Víctor compañeros ¿te presentás por favor? bueno yo soy docente de la cátedra de fruticultura este y bueno estamos trabajando con Enrique en lo que es tema de poda en pecanes empezando a trabajar en este tema así que bueno bien como dijo Víctor compañero de él en la cátedra de fruticultura en la fruticultura de la economía de Buenos Aires y a su vez trabajo en el INTA ¿sí? en el en el en el tema en el tema en el tema pecan ya desde hace algunos años y bueno vamos a continuar un poco con la bueno no quería dejar pasar la oportunidad para agradecer a Sebastián la invitación a dar la charla la verdad que Sebastián junto con con Carlos Rodoy y bueno con Mario Galetti que es el que inició el ensayo que tienen acá en la experimental de pecan tienen dos ensayos que después creo tengo entendido que vamos a recorrerlos a la tarde es muy importante el trabajo que han realizado porque el cultivo del pecan en digamos en estas zonas no había muchos antecedentes entonces la idea un poco es tratar de traer distintos cultivares y poder digamos implantarlos y ver cómo se comportan y a partir del rato que se van generando poder transferírselos después al sector productivo de equiparidades son las que mejores se adaptan a a esta zona en particular bien bueno continuando un poco con la charla de acá de Mario muy interesante vamos a tratar de ahondar un poquito más pero también dar un panorama de la poda no solo en pecan sino también en otros frutales para que ustedes puedan un poco asociar en qué punto se encuentra el pecan respecto al manejo que se hace en poda con otras especies en particular y de esa forma uno puede ir interpretando cuál es el manejo que hace en otras especies y de qué manera se puede aplicar o no en el caso del pecan antes que nada aclarar que el pecan es un cultivo muy nuevo es un cultivo muy digamos que aún se dice que es una especie que aún no se ha domesticado como si por ejemplo el caso del nogal o el caso del oligo por ejemplo que lleva miles de años de cultivo el pecan las primeras plantaciones comerciales hace más de 100 años los primeros injertos por estas plantas de pecan como mencionaba Mario son plantas de variedades y estas variedades son plantas son plantas bimembres hay un portainjerto sobre el cual se encartó la variedad en la copa en la cual uno quiere digamos producir esa fruta en esa copa que no es más ni menos que un flon de una planta original de una variedad X que tiene ciertas características comerciales ¿sí? bien entonces la guía un poco es esta tratar de ver y una cosita Enrique y aclarar que ¿por qué pasas acá? ahí bueno acá al costado la señora aclarar que en el pecan existen portainjertos cronales con lo cual a diferencia del nogal por ejemplo o de otros frutales el manejo del tamaño de la planta va a estar dada por esa semilla que es el portainjerto y que van a ser portainjertos que imprimen un vigor muy grande a la planta es decir entonces eso dificulta mucho el manejo anual cuando estamos hablando de una planta de seis años en adelante en donde el tamaño como ya todos conocen son tamaños cuando llegan a su plenitud de quince metros doce metros de altura con lo cual se asemeja más a una planta forestal más que a un frutal como un manzano como un cerezo como un durajero entonces es muy importante esa aclaración y son semillas que provienen de plantas que tienen muchos años en diferentes regiones pero son semillas heterogéneas en sí mismo así es bueno lo de un poco de la charla es hablar un poco de los principios de la poda la clasificación de la poda los sistemas de conducción que ya un poco ya estalló muy bien aquí Carlos la poda de formación la poda en árboles adultos hablar algo también de la poda de rama del año llamada poda de fortificación y por último la distribución la importancia de la distribución de la luz a lo largo de la copa del árbol eso es muy importante poder interpretarlo y manejarlo porque de ahí depende la productividad de la planta bien los árboles frutales entonces vamos a hablar un poco de poda y los sistemas básicamente de conducción empezar diciendo bueno qué es la poda es la eliminación o el aportamiento de ramas en un momento determinado que modifica el hábito de crecimiento y el desarrollo del árbol frutal esto ya lo comentó Carlos previamente con la poda se interviene en la fisiología de cultivo y se interviene en el hábito de crecimiento uno modifica la forma en que la planta crece naturalmente con el objetivo de con diferentes objetivos ¿cuáles son los objetivos? aportar el periodo improductivo inicial a partir de lograr estructuras que permitan la entrada en producción en el menor tiempo posible eso es muy importante tratar de si bien uno lo que está injertando es un tejido que ya tiene varios años y teóricamente podría entrar a generar flores en el mismo año lo que sucede es que se injerta y tiene poca superficie foliar entonces ahí hay un tema de tratar de producir una estructura de la planta lo más rápidamente posible para que creen una buena área foliar y esa área foliar después se pueden que portan ramas con yemas esas yemas ya generadas se pueden llegar a inducir y luego transformarse en yemas florales que es lo que uno busca para producir fruta otro objetivo es equilibrar el crecimiento vegetativo y reproductivo esto ya lo mencionamos regular la forma y controlar las dimensiones de los árboles para facilitar la realización de tratamientos fitosanitarios por ejemplo favorecer la producción de fruta de calidad a través de la iluminación y aireación del agro frutal y regular la fructificación anual bien un concepto que lo mencionó Carlos que es importante acá mencionarlo es la dominancia apical entonces la dominancia apical en la rama es ni más ni menos acá tenemos por ejemplo una rama del año una rama del año con una encema terminal esta encema terminal a través de la influencia de la generación de hormonas vegetales esa generación de hormonas vegetales van a influir en el balance hormonal que están controlando la brotación de las yemas inferiores entonces uno actuando de tal manera que inhibiendo el crecimiento de esas la brotación de esas yemas que están por debajo de esas yemas terminal entonces uno para eliminar esa dominancia que tiene esa yema terminal que está de determinada manera a través de este balance hormonal impidiendo la brotación de las yemas inferiores uno lo que hace es digamos cortar o recortar ese extremo donde está la yema la elimina y de esa forma ya no está presente esa dominancia y permite de esa forma activar de alguna manera las yemas que están por debajo del corte y permite una mayor ramificación uno lo que necesita es tener mayor cantidad de ramas porque a partir de esa mayor cantidad de ramas uno puede hacer una cierta selección fíjense acá el corte acá por ejemplo el corte acá se ha cortado esa yema a picar y fíjense como hay algunas ramas que han brotado ¿cuál es una importancia que puede llegar a radicar de una práctica como esta que estamos diciendo que es un acortamiento de la rama es la emisión de ramas anticipadas cuando uno hace este tipo de puera en grano por ejemplo ¿no? ¿y en dónde radica realmente esa importancia en que por lo general la yema que produce la inflorescencia femenina en el pecan es la yema pical por lo general es la yema pical ¿sí? con lo cual si yo tengo más puntos de crecimiento donde hayan esas yemas apicales podría llegar a estar haciendo provocando un aumento en la producción de inflorescencias femeninas ¿no? que se podría llegar a traducir en algún momento en mayor cantidad de frutos ¿no? pero si uno deja solamente crecer la rama del año sin ningún tipo de intervención nos quedamos con esa inflorescencia que podría llegar a dar esa yema mixta que está en el lápice de la rama este concepto es muy importante ¿no? porque uno acá estaría tratando de digamos manejar a través de estas prácticas una mayor rotación de nuevo para poder justamente elegir con qué rama nos quedamos para formar la estructura y a su vez uno puede obtener mayores puntos como decía Víctor de fructificación que es lo que uno está buscando en realidad si uno va a empezar a despuntar si es más que son productivas no lo haría todo de un lado porque se quedan sin producción y ya hay que ir seleccionando para ir implementando los materiales que después van a ir haciendo claro después vemos cómo podemos llegar a aplicar algo de esto en lo que es la producción en sí misma del tecán ¿por qué? porque este concepto iría para un árbol chico donde uno puede manualmente porque la poda en sí misma está hecha por el hombre a través de ligeras sobre todo también puede llegar a ser una poda mecanizada vamos a ver un poquito después de eso pero hacer esto un árbol inmenso no se puede no tiene gollete pero un árbol chico sí un árbol chico donde uno puede a través de uso de una escalera tener un árbol de menor tamaño menor porte y hacer un trabajo como se hace en fruticultura en cualquier otro frutal una intervención anual de poda es diferente pero bueno esto viene a raíz de después cómo podemos llegar a hacer una poda en un árbol ya adulto de más de 10 años para un aclareo sin tener miedo a que el árbol quede sin una buena cantidad de ramas muy bien entonces un poco resumiendo cuáles serían los principios de la poda hay muchos varios principios nosotros tomamos los más importantes pero hay más principios que estos pero vamos a verlo un poco rápidamente ya lo comentó también Carlos previamente pero por ejemplo un principio importante es que un primer principio es que los ángulos de inserción de las ramas o brotes o el tallo aumentan desde la a la base de la rama es decir una rama que no se no se no se poda o digamos que que no se poda digamos la ejerce la dominancia pical durante la estación de crecimiento la rama la yema que está en el extremo tiene mayor vigor y luego crecen algunas ramas este digamos algunas ramas laterales con menor vigor hacia la base acá se ve claramente en el próximo invierno cuando caen las hojas tenemos la dominancia de esa yema pical que ha crecido un brote más importante y luego ha dominado digamos hasta el vigor de crecimiento de las ramas inferiores entonces tiene este patrón de crecimiento entonces un segundo principio dice que a mayor poda hay un menor engrosamiento en diámetro del tronco por una distribución de la reserva por ejemplo si un árbol se hace un apodo importante entonces el diámetro del tronco va a crecer la estructura de la planta va a crecer menos porque uno está quitando por un lado capacidad de producir digamos fotos asimilados que van a contribuir a que el tronco o la estructura crezca y a su vez porque las ramas son lugares de reserva de hidratos de carbono que son una reserva de energía para retomar el crecimiento en la primavera siguiente otro principio muy importante es cuando más se acorta una rama su brota será más vigorosa por ejemplo lo vemos acá una rama que no se poda tiene una dominancia pical con ramas hacia digamos en menor vigor hacia la base pero una rama que se ha acortado en una proporción importante en este sentido va a generar unos brotes en las siemas que quedan por bajo del corte más vigorosos esto es muy importante para poder esto que comentábamos cuando más intensa es la coda la planta reacciona dando brotes más más vigorosos y eso se utiliza para ir manejando el hábito de crecimiento con ese objetivo en principio en los primeros años para darle la forma a la planta formar el esqueleto de la planta ese esqueleto de la planta va a ser que pueda sostener la producción de fruta a lo largo del tiempo cuando esté ya en plena producción por ejemplo bueno esto ya lo dijimos se comentó que las ramas que se bifurcan en ángulo agudo son débiles por ejemplo en ángulos más abiertos digamos la inserción de la rama primaria en el tronco será de una forma de que es más resistente a las quebraduras ángulos más cerrados acá la cuestión de cicatrización es un punto más débil que se pueden producir pérdidas de ramas o incluso de plantas enteras cuando ya la planta ya se ha desarrollado y otro principio interesante acá es que la inclinación de las ramas provoca la disminución de la dominancia apical uno puede cortar la dominancia apical incluso por dos caminos uno era acortando acortando el extremo apical donde uno elimina la yema apical y la otra es inclinando inclinando la rama hay diversas operaciones que hacen que al inclinar esa rama se vaya disminuyendo esa dominancia que tiene esa yema apical y permite que las yemas que están por debajo de esa yema apical puedan emitir se puedan desarrollar en ramas con diferente vigor bueno entonces la clasificación de la poda uno la podría clasificar según la época si se hace la poda seca la planta no es que está seca sino que está en reposo vegetativo durante el invierno o la poda verde que se da sobre en la primavera verano incluso el otoño cuando la planta tiene hoja y dentro de la poda seca ya lo mencionaron hay distintos este distintos tipos de poda ¿sí? ¿se va a mencionar el toque? que es la poda de plantación que es justamente cuando se realiza la plantación el poda de raíces para balancear la relación tallo-raíz la poda de formación que es para en los primeros años para darle como se mencionó una buena formar el esqueleto de la planta que va a sostener la producción de una buena distribución de la producción y una buena distribución del peso con ramas fuertes que evitan que se puedan perder con un mal ángulo de inserción por ejemplo podas de limpieza digamos eliminando ramas secas o que están mal dispuestas digamos que se entrecruzan la poda de fructificación eso bueno en el pecan después lo vamos a comentar se hace poco y bueno pensamos que podría tendríamos que pensar en en este tipo de poda para mejorar la producción y la poda de rejuvenecimiento es cuando ya la planta ya está envejecida entonces uno puede producir una una poda muy importante en la copa una planta de 30 40 años digamos uno puede hacer una poda importante de ramas primarias para promover quizás a través de ese principio que decimos que cuando más intensa es la poda la planta reacciona con brotes más vigorosos poder seleccionar de esos brotes vigorosos ramas que van a reemplazar las ramas primarias por ejemplo cuando decís poda de rejuvenecimiento en ese caso se va a reemplazar que es eliminado la primaria es por altura porque viste que en alguna en la poda de rejuvenecimiento en alguna parte bajo de un tronco la copa superior la dejas a determinada altura para que todo lo que son yemas dormidas vuelvan otra vez activas y a partir de ahí se sale la elección del nuevo eje con el sistema de construcción bueno acá en el caso particular de pecan digamos sería eliminar la rama primaria pero no para rejuvenecer la planta porque la planta tiene una digamos una cantidad de yemas en las ramas que ya están puestas que te permiten continuar brotando porque digamos en cada nudo en cada nudo de cada rama tenemos hasta cuatro yemas primarias en orden de importancia en cuanto al tamaño de la yema primaria secundaria tercera y cuaternaria la cuaternaria son pequeñas yemas que apenas se pueden ver a simple vista pero están presentes con esto quiero decir que la dotación de yemas que tienen las ramas de pecan en cada nudo son hasta cuatro y a su vez tienen yemas adventicias yemas latentes que están entre los entre nudos que se activan cuando se hacen podas por ejemplo intensas entonces en el pecan no es tan necesario la poda de rejuvenecimiento porque tiene capacidad de una dotación de yemas tan importante que siempre están brotando acá si se eliminan ramas primarias en copas en plantas ya desarrolladas pero con otro objetivo que es digamos con el manejo actual las plantas se desarrollan de una manera tal de que esto lo mencionó Carlos anteriormente presenta una mala distribución de la luz de la radiación en todo a todo lo largo tanto externamente como internamente en la copa del árbol y esto causa una disminución una disminución en la producción sobre todo de las ramas de las ramas bajas a las cuales por esa mala distribución de la radiación tienen poca productividad entonces el objetivo de la eliminación de esas ramas primarias es justamente abrir sectores en las cuales permita que la radiación pueda tener una mejor distribución a lo largo de la copa y llegar hasta las ramas basales de tal manera que permita mantener la productividad eso no entraría como una poda de fructificación no no ahora vamos a después vamos a comentar el tema de la poda de fructificación pero eso no trae idea la poda si querés comentarlo brevemente en qué consiste la poda de fructificación Víctor vamos a un buen después de lo que nos pasa nada bueno bien esto vamos a pasarlo rápidamente una cosa la poda de fructificación está saccionando sobre las ramas del año nada más ¿sí? acá estás hablando de intervenir una rama principal para abrir la copa para mejorar la entrada de luz sería como en los cítricos cada tres o cuatro años se hace una poda en B en la parte de arriba de la copa para que entre la luz cuando el árbol va creciendo hacia la periferia y adentro va desnudándose de ramas productivas es lo mismo indirectamente de fructificación porque también hay que transferir la producción más adelante exactamente si vos vas a va a haber un rebote en la producción ¿por qué? porque vas a estar incentivando la producción de ramas potencialmente fructíferas dentro de la copa correcto capaz que lo vas a decir más adelante porque no quiero quedarme una duda vas a hablar algo sobre temas de elecciones de ramas para no hablar ¿cuál sería la si lo vas a hablar después lo vas a hablar vemos un poquito más adelante pero es importante esa pregunta también si después si lo vas a lo vemos si si vamos a yo he hecho esa poda de en abril en la planta en la planta de 15 años y me brotó donde hice el corte pero no en el eje central por ejemplo de donde quería yo más ramas nuevas ¿se hace algo para estimular eso o será que no no saques tantas ramas entonces todavía no entra suficiente luz y por ahí que de eso la luz está llegando al centro al eje del árbol ¿no? hay que ver yo no sé que entra también el vacío que brote más ¿como? el sol el hecho que entre más sol va a hacer que brote el hecho que entre el sol es es una señal para que empiecen a brotar yemas que están por dentro de la copa ¿sí? sí nosotros lo hemos visto técnicamente a eso en varios árboles que se ha hecho de la poda y dio ese resultado una pregunta ¿en la poda de rejuvenecimiento tenés que hacerlo en forma drástica o paulatina observando una proporción del árbol? la cuestión es que el rejuvenecimiento en pecan todavía no hay plantaciones acá que lo requieran o sea es una poda como para distinguir las podas que existen son tal 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 el rejuvenecimiento en pecan no todavía ¿sí? porque son árboles como ha dicho Carlos son muy longevos lo que sí se va perdiendo productividad porque van tocándose las copas se van sombreando y demás pero eso no es que el árbol envejece o el rejuvenecimiento cuando el árbol envejece si no vas perdiendo productividad por deficiencia de combinación dentro de la copa eso lo arreglas de otra manera no con un rejuvenecimiento el rejuvenecimiento implicaría un corte drástico del 80% aproximadamente de todas las ramas que tiene el árbol no lo vas a hacer no pero es decir bueno un tipo de poda que existe es esto también voy a hacer una aclaración más yemas no existe una caracterización de yemas todavía yo no he encontrado en mi biografía una caracterización de yemas que digan bueno estas son yemas de madera estas son yemas mixtas digo yemas mixtas ¿por qué? porque el crecimiento primero es un crecimiento vegetativo que termina en una influorescencia femenina eso es como en el manzano es muy similar o sea el que conoce el manzano el manzano tiene el yema vegetativo y la yema mixta es similar en Pecan ese hecho la cuestión es que en el manzano uno lo ve y dice sí esta es una yema mixta porque es una yema globosa en cambio la yema de madera es una yema triangular ¿sí? morfológicamente son totalmente diferentes o como en el duraznero lo mismo una yema de flor sería en ese caso y una yema vegetativa en el Pecan no se ve eso y lo único que dicen en la biografía es que la yema apical es la yema que da la influorescencia femenina pero no se sabe más si más abajo son yemas exilares encima como tiene cuatro yemas por 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 mudo no sé si más de una estará ya inducida y no expresa esa inducción por el tema de la dominancia apical que tiene esa rama ¿no? pero son yemas mixtas y yemas de madera ¿sí? que hay ante un corte pues tal vez podría llegar a a expresarse esa yema mista que está por debajo del ápice ¿no? no sabemos todavía eso es un punto de trabajo que estamos ahora avanzando con Enrique de esa caracterización ¿qué tiempo o si no sabés o sea ¿cuánto tarda la planta en cuánto tiempo la planta aparece en el yema? ¿cuánto tiempo la planta es productiva? ¿entra en fase reproductiva? claro yo lo asocia bueno el manzano es en tres para probarnos en cinco el grano es en tres o en dos sí o en dos sí claro entonces en este caso ¿cómo se da? es empírico lo que voy a decir ¿sí? disculpen que hablo de ese punto pero hay un poco de chompecán ¿sí? la cuestión es que si vos al árbol lo estás formando lo estás formando uno, dos, tres, cuatro años lo estás pagando un montón de ganas y con un punto que la producción no la vas a ver tal vez estás sacando puntos reproductivos potenciales que no luego vas a llegar a ver porque lo estás eliminando o estás aportando ¿sí? pero nosotros hemos visto árboles de cuántos años tres años cuatro años se comportan acá al sexto año más o menos al sexto año esto que vimos nosotros es el terribio en el terribio de su derecha y en el terribio pero en el terribio hemos visto plantas de tres, cuatro años ya teníamos ¿y llamas reproductivas el poder se ubican en los nudos lo dijiste? no, en el ápice en el ápice siempre en el ápice que no se sabe el sistema de conducción no, pues no voy a andar entiendo o sea lo hablo desde el punto de vista alquírico porque nos hemos hecho un experimento en el cual vimos si dice no, si empíricamente vos vas ves la planta ¿dónde está la fruta? vas ahora en el invierno y ves la fruta donde están los ápices entonces todas las frutas en la periferia en el ápice esto es digamos esto que comenta Víctor es importante en el sentido que la producción está en la periferia y esto un poco viene digamos conectado ¿sí? con la poda de fructificación ¿sí? porque digamos el manejo actual en el pecan es más parecido a un forestal que a un frutal entonces se le da esa forma esa poda esta poda de formación ¿sí? la poda de formación que es formar el esqueleto de la planta durante los primeros años pero luego no hay ¿cómo? no hay interventación exactamente entonces ¿qué sucede? la planta continúa creciendo y según la distancia de plantación que se tenga llega un momento en la cual la competencia entre plantas por radiación por luz es tal que si no se interviene digamos de alguna manera reduciendo el volumen de la copa para mejorar esto que comentábamos que es la distribución de la luz a lo largo de la copa baja drásticamente la producción entonces la poda que se hace sería una poda de aclareo más que de recubrecimiento una poda de aclareo con el objetivo de eliminar parte de la copa de tal manera que permita una mejor distribución de la radiación ¿sí? entonces en ese para conectar ambas ambas situaciones está la poda de fructificación que se hace en otros frutales que es esto de intervenir en las ramas del año que son las que exportan las yemas de flor y las yemas de madera de tal manera de producir la mayor cantidad de puntos de crecimiento que nos permita sostener y aumentar incluso la producción ¿cómo? hay Víctor no, todavía no a ver en pecano estamos hablando de otros frutales por ejemplo es práctica común bueno esto es especialista en cronoideas en durazno porque no le comentás cómo es la poda de fructificación y con un ejemplo pero no no confundamos en pecano se hace nada claro esto es pecano que crece al árbol y cuando se sombrea se debe de intervenir claro esta es la práctica habitual hoy en día en la práctica que se hace digamos recomendada y que se se realiza en digamos es práctica habitual es un manejo habitual que se realiza digamos está protocolizado de esa forma digamos ¿sí? nosotros lo que comentamos acá esta poda de fructificación es en otros frutales que tienen otros hábitos de crecimiento y es una práctica habitual por ejemplo en duraznero en otros frutales hay intervenida anualmente claro claro pero bueno dejamos ese interrogante que no es menor porque bueno implica un montón de cuestiones de manejo de implicancia que para uno poder llegar a hacer una recomendación necesita tener validarlo con con datos a través de ensayos de experimentos ¿no? que se puedan llegar a revisar sí entonces si no intervenís en la poda mínimamente en un árbol desarrollado a dos años vas a tener una meseta en un momento productiva vos desarrollas el árbol con ese eje central con las ramas laterales mínimamente cada dos años para no entrar en esa de aclareo tenés que empezar a desgajar de alguna forma empezar a buscar ramas porque si no vas a encontrar una meseta productiva vas a empezar a desgajar tenés un árbol desarrollado tenés una masa vegetativa pero no tenés la parte de producción te queda en la periferia otra vez volvés para atrás volvés a reiniciar el cultivo bueno el ciclo productivo es en pecán la curva de crecimiento hasta alcanzar la máxima productividad son prácticamente 20 años si uno toma la densidad promedio que se recomendaba hasta hace 10 años 10 por 10 ahora se están un poco más más densas están a 8 por 8 incluso algunas plantaciones a 8 por 6 que eso sería alta densidad en pecán hoy en día hoy en día es esa la densidad en pecán en nogal alta densidad no sé algunas plantaciones en Chile se plantan a 5 por 5 5 por 4 con un manejo tecnológico adecuado porque acá hay que tener en cuenta con un manejo de plantas intermedias hasta el momento donde se toman las copas claro 8 por 6 por ejemplo claro y en el caso de nogal a mayores densidades se han logrado techos de producción de 8 toneladas por ejemplo en el pecán el techo productivo hoy en día son 2 toneladas 2 toneladas y media con un ciclo productivo para alcanzar ese techo de producción de unos 20 años distancia de plantación promedio son 10 metros entre plantas la distancia entre plantas 10 metros son 100 plantas por hectárea el periodo productivo sería con esa densidad al año 5 tenemos 100 kilos por hectárea eso sigue aumentando en el año 1000 kilos por hectárea y al año 20 llegamos a esos 2000 kilos esas 2 toneladas de pecanes por hectárea y por año y a partir de ahí se mantiene esto es un promedio hay algunas plantaciones que son ultra tecnificadas que pueden llegar a las 3 toneladas cuando se toman promedios nacionales por ejemplo en Estados Unidos hay 150.000 hectáreas y el promedio nacional son 150.000 toneladas porque ahí entran plantaciones mal manejadas bien manejadas en México otro tanto en México son 130.000 140.000 hectáreas y están ahí en ese orden 120.000 130.000 toneladas entonces por eso decimos que el techo productivo hoy en día con el manejo actual a la distancia de 10 metros de distancia entre plantas que es en la distancia actual es de 2 toneladas por hectárea no claro estoy pensando en eso si tienes el techo productivo por parte es demasiado la distancia que tiene aumentar la densidad lo que a vos te permite entonces intervenir más en el árbol a través de la poda entonces vos mantenés durante el año la productividad siempre va subiendo a diferencia del otro que vos dejás que exprese el árbol todo su tamaño y va a depender de que todos los años te genere volumen vegetativo porque te va a producir en esa forma terminal ¿cuántas más cortadas va a tener? porque intervenía en la poda por la alta densidad es más probable que tengas mayor producción y no encuentres esa meseta que en el caso que deje a 10 por 10 no sé si me alcanzo a explicar es espírico es una hipótesis está muy buena así es en el diseño que vayas a hacer 10 por 10 y no tenés que tener en cuenta que vuelvo a repetir lo mismo el pescán no está visto realmente como un frutal lo dejo ahí ¿alguno otro sistema de conducción se hayan visto en algún otro país o que se haya probado? el sistema de conducción actual por lo que entendemos es el de eje central libre modificado porque como comentaba Carlos previamente el eje central se va acortando y a partir de ese acortamiento del eje central retoma las yemas de bajo el corte el crecimiento del eje central promoviendo la formación de ramas en áreas laterales a lo largo de ese eje central ese es el el manejo que se hace hoy en día a distintas distancias eso es también para el nogal para el almendro también se sigue con esa esa conducción esa conducción de la de la de la de la planta a distancias que van 10 metros hasta 8 metros cada vez porque la evolución un poco de la de la fruticultura moderna siguió ese camino de la baja densidad yendo hacia la alta densidad de otras especies ¿no? por ejemplo de las especies por ejemplo el manzano el manzano antiguamente se plantaba nada de 10 por 10 sí pero el manzano tengo por 10 cartas claro y tengo variedades hay variedades con crecimiento restrictivo y hay por 10 cartas con crecimiento restrictivo entonces yo puedo hacer lo que yo quiera claro claro esta digamos este aumento esto es claro porque este aumento en la densidad de plantas implica un menor vigor de la planta y ese menor vigor es toda una tecnología nueva que hay que desarrollar para que esa planta tenga menor vigor porque uno si va a poner más plantas por hectárea necesita que esa planta sea lo menos vigorosa posible lo más chica posible y el menor vigor posible ¿sí? entonces hay diferentes manejos que se hacen vía el portainjerto hay portainjertos desvigorizantes o analizantes que permiten que la yema que se injerta esa variedad transfiere ese menor vigor a la copa entonces de esa forma uno indirectamente hace que la planta sea más pequeña menos vigorosa por ejemplo hay unos productos que se utilizan que absorben se aplican al suelo se absorben por raíz y afecta a la planta de tal manera que los entrenudos no se alargan de la manera que se deberían alargar entonces se produce un efecto de acortamiento del largo de la rama y eso se traduce en un menor tamaño de la planta ¿sí? en el pecan todavía eso no lo tenemos entonces bueno esto es un desarrollo que hay que hacer en portainjertos en el manejo de estos productos de tal manera de ver si con algún experimento que se pueda llegar a realizar se pueda llegar a obtener algún resultado hoy el manejo actual es como comentábamos distancias a 10 metros entre plantas a 8 metros con ese manejo de eje central ¿sí? bueno vale bien la poda de formación la poda de formación consiste en dar al árbol la forma deseada de la formación de una buena estructura o esqueleto de ramas fuertes distribuidas en forma simétrica insertas en ángulos adecuados que puedan soportar el peso de la copa ducta y productiva hay distintos sistemas de conducción esto es un resumen pero hay incluso muchos más sistemas pero los más importantes en toda la fruticula en buena parte de las especies frutales que se cultivan en nuestro país están presentes estas entonces se pueden ordenar ¿sí? los sistemas de conducción formas en volumen y formas planas las formas en volumen son por ejemplo sin eje central que es el vaso ahora lo vamos a ver un ejemplo o con eje central que es la pirámide el spinder bus y el uso por ejemplo que tiene eje central y formas planas que son de copa continua que la copa se desarrolla es una copa plana que va en el sentido de la fila por ejemplo las palmetas o el sistema de conducción para vir por ejemplo para vinificar que es el guillot cordón pitoneado etcétera ¿sí? o de copa dividida hay formas planas de copa dividida como por ejemplo desde un solo tronco dividido que es el tatura o y o de copa en techo que es la pérgola o parral o el tibar en el kiwi justamente ¿sí? vamos a ver muy rápidamente porque yo creo que con el tiempo estamos complicados Sebastián ok vamos a apurarnos vamos a pasar rápido esto por un poco para que vean cuáles son los sistemas de conducción en otros frutales y para poder asociar en qué estado estamos con respecto al pecan las formas en vaso entonces es un fuste que tiene una cierta altura con ramas primarias que salen de 3 hasta 5 lo más que un son 3 ramas distribuidas horizontalmente prácticamente separadas un poco no 10 20 centímetros y distribuidas horizontalmente con cierto ángulo ¿sí? estos se dan en frutales como venturas negras así es ok ahí tenemos un ejemplo para pirámide la pirámide más o menos se parece a lo que es el pecan más o menos no es la forma en la que se conduce un eje central tenían como vasos en diferentes tipos en diferentes pisos a diferentes alturas porque cada pirámide también tiene 3-4 ramas primarias insertas siempre 10-15 centímetros distanciadas entre ellas distribuidas en el plano horizontal equitativamente 90-120 grados según la cantidad de ramas que tengas y siempre terminando en un eje central esto se maneja así por ejemplo los perales porque el peral naturalmente crece en forma de pirámide entonces es una forma en la cual el peral se puede trabajar ¿sí? y hace que todas estas son formas atrópicas generadas por el hombre y con una altura aproximada de también va a depender del porta injerto de 3 metros y medio 4 metros de altura estamos hablando de árboles frutales ya con cierta magnitud así que le pasa la otra ¿qué? Tomás ¿qué es tu preferido? bueno ¿el Spinders? el Spinders sería algo lo más parecido al eje central líder modificado que tenemos en PECAM ¿sí? que es un eje central al cual se le va apolando cada año se le va despuntando el tercio apical en el invierno de tal manera de que la yema que queda por debajo del corte retoma el crecimiento del eje central ¿sí? y eso nos permite al cortar la dominancia producir un cierto número de ramas que están por debajo del corte además de la rama principal que retoma el crecimiento del eje central de tal manera que nos permita seleccionar esas ramas secundarias que necesitamos para la formación de la estructura ¿sí? y de esa forma se van formando la estructura de la de la planta fíjense que las ramas siempre están las primeras ramas que están por debajo nunca superan en altura a las ramas que están por arriba pero sí las ramas que están por debajo son más largas que las que están inmediatamente en la parte superior y otro detalle es que no salen de un mismo punto como en el caso anterior ¿sí? sino que tienen una cierta distancia entre ramas no salen del mismo punto tomando pisos sino que están alternas preferiblemente alternas y en la posición vertical separadas esta es la palmeta la palmeta ya pasamos a las formas planas las formas planas que se utilizan en manzanos en perales por ejemplo es una forma plana no en volumen es una forma plana que va en dirección la copa en sentido de la fila en sentido de la fila tiene una estructura de soporte de de claro de postes desalambres en los cuales se van sosteniendo las las ramas y tienen brazos simétricos con cierto ángulo de 60 grados respecto al eje tienen un eje central por supuesto un eje central y brazos dispuestos en forma de b no están exactamente no salen al mismo punto sino tienen una cierta separación pero tienen esta forma también nunca superan en altura al piso superior pueden tener 2, 3 y hasta 4 pisos son formas planas estas esto permite aumentar la densidad que es las formas en volumen las formas planas una de las características es que permite acortar la distancia entre filas ahí tenemos por ejemplo ya este otro ejemplo el manzana por ejemplo la tatura que el tatura también es una forma plana ¿por qué? porque es una copa plana pero en lugar de ir paralelo a la fila va transversa perpendicular a la fila y eso permite incluso acortar no solo acortar no la distancia entre filas porque acá tiene dos brazos dos brazos que miden 3 metros dos brazos en B que miden hasta 3 metros separados entre los dos 60 grados un número de 60 grados entre los dos no tanto la distancia entre filas porque la distancia entre filas es de 4 metros aproximadamente pero sí un aportamiento muy importante entre plantas hasta un metro y medio entre plantas porque la copa es plana y está perpendicular a la fila bueno vamos a ver esto ya lo comentó Carlos previamente pero vamos a pasarlo rápidamente la poda de formación en Pecán estas son las se hace digamos cuando viene de vidrio se hace un corte del tallo para promover justamente la brotación de la yema generando la continuidad del eje central y eso promueve a su vez la brotación de ramas laterales las cuales en el invierno se van despuntando ¿para qué? para cortar la dominancia aplicada nuevamente y promueve una mayor ramificación que tenemos que producir la cantidad de ramas posibles acá tenemos también podemos manejarlo durante el verano de tal manera de hacer despuntes si hay una rama como lo comentaba previamente Carlos acá una rama que está creciendo con mucho vigor se despunta se corta la dominancia se detiene el crecimiento de esa forma uno va manejando conduciendo la formación de la de la estructura ya estamos en el tercer o cuarto año continuamos haciendo el el acortamiento del eje central para nuevamente promover que siga el crecimiento ya se han formado varias ramas esas ramas primarias también se van despuntando para nuevamente producir una mayor ramificación de nuevo podemos intervenir en la primavera verano despuntando ramas que crezcan con mucho vigor para detener el crecimiento y dándole esa forma a la copa de la por último ya tenemos en el quinto o séptimo año la estructura armada del árbol con el eje central ramas sobre el eje central que no salen fíjense no salen del mismo piso sino que en una posición vertical tiene una cierta separación siempre con cierto ángulo de 60 a 70 grados que lo deseable entonces ahí ya tenemos la estructura armada con aproximadamente unos 6 metros 5 o 6 metros de altura un metro en tronco libre para facilitar el pasaje de la máquina y la cosecha posterior bien esto ya lo fuimos comentando pero la idea acá es difícil acá tenemos distintas situaciones son plantas esta era una planta en su momento que tenía 12 años que no se había podado entonces al no podarse van teniendo una serie de ramificaciones en este caso se tienen dos ejes que están compitiendo uno con otro y esto es un digamos es un punto acá débil que se puede producir una una quebradura futuro de la rama cuando tengan hojas y el peso de la fruta entonces cómo manejamos esta planta bueno una alternativa no en el mismo año porque acá implicaría eliminar prácticamente el 60% de la copa pero si en años sucesivos uno puede pensar en que deja un eje que sería este y va seleccionando las ramas que van que van a ir quedando que ya están obviamente la selecciona y el resto lo va eliminando uno podría por ejemplo eliminar un 30% de la copa exportando si uno elimina todo este eje elimina un 50% entonces puede exportar a la mitad de este eje un año y el resto el año siguiente de esa forma ya eliminó un volumen importante y luego va seleccionando eliminando esta rama que no se leccionó previamente la va radiando cortando desde la base para darle esa forma que debería haber tenido desde el principio si fuera manejado con esa poda de formación si no sucede esa poda de formación sucede esto justamente que hay por una mala distribución del peso de la copa en lugares muy débiles del tronco se producen en verano con vientos fuertes quebraduras de la rama hasta incluso pérdidas totales de la planta entonces como digamos como conclusión la poda de las ramas debe iniciarse antes de que los árboles comiencen a competir unos con otros el crecimiento vigoroso de las ramas superiores de los árboles ocasiona el sombreado en la parte basal y una merma en la producción en cantidad y calidad entonces tenemos que ir viendo esto de la competencia entre plantas y ir viendo de qué manera intervenimos en las ramas en plantas ya desarrolladas de tal manera de con ese objetivo de mejorar la distribución de la luz de la radiación a lo largo de la copa acá tenemos un caso vamos a volver a la empresa a la empresa no, la otra es una planta joven pero si uno ve la forma que tiene la copa así como muy rogosa lo que va a ver que también la radiación para llegar al centro de la copa de acá va a estar como impedida por las ramas o sea independientemente también de lo que es el manejo del raleo del segundo eje del eje que no debería haber también el hecho de manejar un poco la altura de estas ramas porque acá lo que estamos viendo a simple vista es que toda esta parte de la rama toda esta parte de la rama está vacía de ramas improductivas de ramas productivas mejor dicho está vacía de ramas productivas con lo cual eso es muy probable que sea un dolor efecto tanto por dominancia vital como por la entrada de luz esto ahora se ve que bueno no tiene hojas uno lo ve mucho mejor pero cuando acá hay hojas seguramente toda esta parte de la copa podría llegar a estar sombreada entonces para ese caso que vos comentabas me imagino que la dirección de las ramas secundarias además del eje central deberían tener cierta cierta longitud entre una y otra para que permitan forma perpendicular a la entrada de luz cuanto más elijo más ramas elijo más cerca un problema futuro que voy a empezar a tener a corto plazo sí así y también esto comentaba Víctor que es que nos parece clave que es justamente este sector este sector está desprovisto de hojas ¿por qué? porque porque ustedes imagínense que durante la brotación ya cuando la hoja ha estado completamente desarrollada con esta estructura como está actualmente en toda la periferia de la copa con hojas tenés un sombreado importante en este sector al tener un sombreado importante en este sector las ramas van teniendo yemas más débiles las yemas se van cayendo entonces tenemos menos yemas por supuesto menos yemas de flores que se inducen menos menos producción en definitiva ¿sí? entonces ¿cómo hacer? ¿qué manejo dar para evitar que este sector esté desprovisto de hojas? ¿sí? entonces ahí está la cuestión nosotros estamos intentando responder todavía no tenemos la respuesta pero estamos con algunos experimentos tratando de obtener esa respuesta ¿sí? porque esto no es bueno para la producción que estén esto que dijo Víctor es clave que es que tengan esta estructura de ramas largas totalmente desprovistas de hojas y por consecuencia de yemas ¿sí? lo dejamos como inquietud digamos pero es importante ese tema tratarlo y tratar de dar una respuesta ¿sí? bueno acá fíjense esto se hace es una práctica habitual en norteamérica méxico eeuu en plantas ya en méxico en eeuu hay plantaciones de 60 a 70 años en esa época cuando se plantaron estas plantas de 60 a 70 años la recomendación era la distancia entre plantas de 20 metros ¿sí? hay plantaciones en los Estados Unidos de 3.000 hectáreas de esta edad con esta distancia de y las plantas siguen en producción perfectamente ¿sí? la idea es con ensayos de 80 años que tienen en algunas parcelas experimentales siguen en producción esas plantas ¿sí? de algunas variedades entonces pero lo que hacen es justamente digamos también aparte de esto quería comentarles eso ¿no? que hace 20 30 años 40 50 años atrás 50 años atrás la recomendación era de 20 metros hace 20 años la recomendación bajó a unos 10 metros y desde hace unos 10 años la recomendación es entre 8 y 10 metros para que vean cuál es la evolución que está teniendo el cultivo en cuanto a la densidad ¿sí? de plantas por hectárea ¿sí? dicho esto fíjense estas plantas ya están tienen 60 años hay que hacer hay que hacer algo para intervenir en la en el volumen de la copa de tal manera de mejorar la distribución nuevamente de la radiación porque estas plantas si no se intervienen acortando de alguna manera disminuyendo el volumen de la copa lo que sucede es que va a haber una gran competencia por radiación acá una regla en México dice que las sombras que proyectan en primavera en verano estas plantas las plantas de una plantación cuando supera el 50 60% de sombra al mediodía es que ya hay una competencia importante y hay que intervenir entonces como una regla práctica que tienen pero la idea es intervenir de alguna forma entonces acá por ejemplo lo que hacen es un corte con estas variedades en ese clima acá tienen es probable que sean las variedades western y huichita que son las dos variedades más importantes para quemarido se interviene de tal manera de hacer un corte todas las ramas que salen en dirección a la entrefila que tienen una cierta distancia de si acá están a 15 metros aproximadamente a los 6-7 metros de distancia de la fila vienen con una máquina y hacen un corte un corte vertical de tal manera de formar un muro vegetal una pared vegetal con el objetivo de que la radiación a la mañana y a la tarde llegue hasta la base de la planta y de esa forma de vuelta mejoramos la distribución de la luz en el canopeo en la copa del árbol esta es una forma la otra es lo que se llama un vaso retardado ¿qué significa vaso retardado? esta planta que tiene esta planta es de México es una plantación que tiene 60 años están a 6 metros de distancia había una competencia importante entre plantas ya estamos vencidos con el tiempo estamos 5 minutos bien acá fíjense acá lo que hicieron es el eje central esta planta era conducida a un eje central se cortó a la mitad de la altura se eliminó el eje central que era la rama que producía la mayor cantidad de sombra hacia el interior de la copa entonces al cortar se transformó en un vaso por eso se dice vaso retardado porque es un vaso a futuro digamos que primeramente fue conducido como eje central y luego por esta necesidad de mejorar la distribución de la luz en todo el canopeo se procedió a cortar ese eje central esto es un poco reforzando lo que comentamos recién una selectiva en árboles adultos es necesaria para promover la distribución de la luz y se selecciona la rama que para realizar la coda que es la que más sombra ocasión de vuelta esta es una rama que formaba una rama importante que se eliminó para permitir nuevamente en este caso no era el eje central sino una rama primaria de tal manera de mejorar la distribución de la luz esta es la plantación de la plantación de la plantación están a 15 20 metros de distancia tiene que ser la distancia de planta en ese momento esta plantación tenía 60 años una de las consecuencias de los problemas que tenemos en el manejo de plantas tan grandes es la maquinaria necesaria para todo el manejo el manejo de la plantación tanto de la aplicación de productos fitosanitarios como de la cosecha tenemos hay problemas en ese sentido entonces uno tiene que ir viendo cómo se va evolucionando el cultivo para ver qué ventajas tiene un sistema u otro qué ventajas tiene la baja densidad qué ventajas o qué desventajas tiene la alta densidad y así ir evaluando bueno llegamos a la poda en ramas del año poda de fructificación esto es lo que comentamos al principio es un poco ya se comentó pero la idea es justamente resumiendo tratar de empezar a trabajar en ese conectar lo que es la poda de formación de la estructura que se da en los primeros años con la poda de digamos acortamiento de la copa por un exceso de competencia por adhesión en el medio es que se le dan otros frutales que tenemos que ver si en el pecan cómo se puede dar porque no se ha hecho no se hace es esa poda de fructificación que es cuando ya la planta está en producción intervenir en las ramas del año raleando sacando o acortando de tal manera de remover la mayor cantidad de puntos de fructificación por un lado y al mismo tiempo tenemos otro efecto deberíamos porque no lo sabemos todavía tener otro efecto de disminución en el vigor de la copa y por ende en el crecimiento en diámetro y en la altura de la copa que indirectamente también es lo que se busca fíjense acá cómo haciendo esa poda cómo se promueven la ramificación de la rotación de las demás que le quedan por el ajo del corte esto es una práctica habitual en el resto de los fructales según su hábito de crecimiento no es lo mismo la poda de un duraznero que la poda en un manzano en el duraznero hay que averiguar bien esto hay que averiguar bien digamos cuáles las características que tiene la floración en una especie en otra que son totalmente distintas por ejemplo el duraznero tiene flores simples y florece una sola vez en ramas largas entonces una vez que floreció en ramas largas esa rama se en la poda de fructificación en que consiste en eliminar esa rama en ralearla porque ya no es funcional en cambio en el manzano fructifica en ramas cortas y esas ramas cortas producen flores y fruta durante 15 años entonces no hay que una vez que produzco fruta hay que la poda que es de fructificación que es intervenir en las ramas del año que son las que portan las yemas tanto de madera vegetativa o florales de tal manera de producir la mayor cantidad de puntos de fructificación y tener un balance adecuado entre el crecimiento vegetativo y reproductivo ¿sí? de vuelta fíjense acá si querés comentar cómo es este árbol y qué manera se podría mejorar y cuáles son los problemas lo que se ve acá es que la entrada de luz al centro de la copa también es muy deficiente con lo cual el árbol se está yendo en la altura una de las últimas que se podrían llegar a hacer en este caso es un acortamiento de la altura ¿sí? con motosierra por ejemplo y un entresacado de rama también acá tenemos también que este eje podría llegar a estar en competencia con este de acá aunque es un poco menos vigor pero de todas maneras está creciendo bastante verticalmente haciendo también un acortamiento en lo que es los laterales de la copa como para que entre mayor iluminación a lo que es el centro por último ya cerrando porque ya estamos con los tiempos la distribución de la luz en el árbol frutal entonces fíjense que la radiación acá incide incide directamente sobre la hoja pero también hay una radiación reflejada en las nubes en las hojas en el follaje de plantas vecinas o reflejada también sobre la superficie del suelo de esas diferentes formas llega la radiación también hay una radiación difusa que es esa radiación que llega hacia algunas partículas de la atmósfera y luego esa radiación que llega a las partículas de la atmósfera luego se transmite esa radiación difusa le llega también en forma indirecta a la planta esta es la radiación que llega a la copa del árbol frutal fíjense que el 70% y el 100% llega a la parte superior de la copa del árbol la parte se absorbe y el resto pasa al estrato inferior entre un 50% al 70% y luego parte se absorbe y al estrato inferior al segundo le llega un menor porcentaje de radiación incidente hasta que en el centro del árbol que está más sombrado le llega menos de un 30% de la radiación total incidente y eso de nuevo afecta la cantidad de ramas fructíferas con menor cantidad ramas más débiles con menos yemas florales y por menos producción entonces acá de vuelta tenemos que intervenir de tal manera de mejorar la distribución de la radiación para sostener la producción a lo largo del tiempo bien bueno eso es todo acá por último mencionar las distancias acá por ejemplo uno puede aumentar la intensificación de la luz con árboles altos pero árboles altos implica una distancia mayor distancia entre filas o de otra manera puede aumentar la densidad la densidad de plantas por hectárea estas dos formas aumentan la intersección ventajas de una de otra hay que evaluarlo hay que sobre todo esto no se ha medido en PECAM hay que evaluar qué sistema conviene cuáles son las ventajas pero siempre teniendo en cuenta estas estas variables ¿sí? ¿tiene que ver la latitud no? porque es lo mismo la ecuación de nosotros sí tiene que ver la latitud y en base a eso digamos la distribución de la radiación según la latitud la orientación de la fila que siempre es norte-sur pero de acuerdo a la latitud va a incidir de determinada manera en determinados sectores de la copa de la planta muy bien bueno eso es todo para para el corte de ramas chicas o medianamente chicas o grandes el uso de martí ponerle el corte sí sí eso es recomendable siempre cualquier producto que pueda aislar el sector del corte para mejorar la cicatrización es bueno para evitar que esporas de hongos por ejemplo que estén en el ambiente se puedan depositar y luego en la primavera poder afectar a la planta ¿cómo es el nombre del producto? Mastic se le vende se le vende se le vende es algo disculpen ¿está bien eso o no? es algo yo pregunto porque algo no gracias enrique podemos hacer las preguntas durante el break también durante el almuerzo así que un aplauso bueno vamos a arrancar con seguir con el programa esta es la presentación que me tocó a mí para los que no me conocen mi nombre es Sebastián Cambarelli yo trabajo acá en la en la experimental de Balcarce y heredé un trabajo que en realidad previo que hizo Mario con los pescanes que ustedes van a ver más tarde dicho sea de paso no sé si por casualidad o no la jornada de hoy es justo el 16 de agosto que se celebra el día del ingeniero forestal así que bueno pido un aplauso para Mario bueno vamos a arrancar medio rápido porque ya la mayoría de las cosas se dijeron la premisa en realidad de esta presentación es que me voy a voy a tomar una frase de Esteban Herrera que es uno de los referentes a nivel mundial del pecan que dice que el pecan debe entrenarse para conseguir una buena estructura en términos metafóricos vamos a llamarlo ¿no? entonces eso del entrenamiento ¿por qué es el tema del entrenamiento? bueno porque el pecan es una planta de injerto o sea como la mayoría de los frutales pero en el caso del pecan también cuando uno está injertando la planta se está salteando la etapa juvenil que debería venir naturalmente entonces saltarse esa etapa significa que la planta como ya lo recalcó Carlos y Enrique va a tender después de la implantación va a tender a tener un hábito de ramificación que uno tiene que controlar entonces cuando uno va al gimnasio ¿de qué depende el éxito en el gimnasio? depende obviamente del tipo de gimnasio en el que uno va depende de la rutina que te dé el entrenador en nuestro caso va a ser las podas y los insumos que le pongamos al pecan y del individuo o sea en qué edad nosotros empezamos a podar el pecan y qué estado tienen esas plantas ¿no? y que es la gana bueno entonces vamos a ver un poco lo que es el gimnasio que es el ambiente que nosotros tenemos particularmente en lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires ese es el ambiente bueno esa es una foto de dron o sea acá del ensayo nuestro lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires tiene un índice de aptitud agrícola que va de 0.5 a 0.6 que es por eso se la califica como un área marginal para producción de pecan comparado con otra zona como puede ser el sur de Entre Ríos bueno zona de tenemos un exceso de grado de frío también ocurrencia de heladas tardías y también otro factor que es bastante lo vemos bastante que es el tema del viento lo que es la velocidad del viento y en qué momento uno se comienza a entrenar el pecan bueno también otra vez recalcando un poco lo que se ha dicho en las presentaciones previas en lo que es la fase de dormición de la planta que es durante el invierno que parece que no pasa nada pero pasan cosas en la planta la planta empieza a acumular horas de frío y se empiezan a reprimir ciertos procesos hormonales pero se empiezan a favorecer otros y esto en esta zona va del 15 al 20 de junio hasta el 15-20 de septiembre aproximadamente todavía bueno en el proyecto que coordina Enrique es lo que nosotros estamos tratando de definir en lo que es la red de cultivar de pecan horas de frío en Baicarse particularmente estos son datos de la estación experimental nosotros tenemos un acumulado promedio entre abril entre marzo bueno anual vamos a decirlo anual pero principalmente a nosotros nos interesa que acumulado tenemos entre abril y septiembre más o menos el acumulado promedio es 1.200 horas frías dependió 2010-2020 y entre perdón mi hija vino es junio y septiembre tenemos alrededor de 700 800 horas fríos aproximadamente hay variedades que te admiten bueno un determinado número de horas de frío y hay otras que acumulado determinado hora de frío salen un poco más precoces digamos o sea necesitan menos hora de frío Mario 7 grados 7 perdón gracias lo que nosotros tomamos como hora de frío las temperaturas por debajo de 7 grados bueno acá un poco lo que pasa con las heladas tardías esta helada cayó el 7 de noviembre de 2022 me acuerdo es la fecha todo y cayó justo en plena floración principalmente afectó los amientos los retorció entonces por eso otra vez en todo lo que se piensa cuando uno va a establecer una plantación hay que hacerse la pregunta bueno ¿dónde estamos? estamos en una loma estamos en un bajo si estamos en un bajo la helada no va a afectar más ¿con qué cultivar contamos? todo ese tipo de esa serie de preguntas ¿no? disparadores faltó polo faltó polo sí sí otra cosa son los déficits hídricos por lo cual el riego va a ser un factor muy importante eso es más o menos la evolución desde 2013 hasta 2019 ese es el periodo digamos durante el cual justo le tocó la parte más difícil de manejar a Mario y se ve ustedes van a ver la precipitación acumulada acá a ver si se llama el puntero esto es la precipitación acumulada y esto es la vapotranspiración es lo que transpira la planta esto es desde abril hasta está calculado desde abril hasta mayo no, perdón desde septiembre hasta mayo no desde abril hasta mayo desde septiembre hasta mayo o sea una estación de crecimiento del PECA y lo que ven acá es la resta digamos o sea el balance entre lo que la planta transpira y lo que el agua que recibe de lluvia y como ven todos estos años tuvimos déficit y por lo cual suplementar con riego es esencial viento bueno este es el rango de velocidades que tenemos en el sudeste en Balcarce y a dos medido a dos metros tenemos una disminución durante los meses del invierno pero a partir de agosto septiembre se retoma el tema de velocidad y bueno se mantiene hasta aproximadamente marzo por lo cual generar una buena estructura a través de la poda también va a ser algo clave eso es como un promedio pero en realidad tenés vías tenés vías de más viento de menos viento exacto exacto y esa es la velocidad promedio exacto bueno en general lo que es la parte de suelos está bastante bien la zona esta si bien hay alguna deficiencia puede ser algún micronutriente pero bueno estas fotos son de un artículo que publicamos con Enrique el año pasado tiene más que ver con el ciclado de carbono pero bueno este es un mapa que publicó la FAO en 2019 dentro de todo viene bastante bien hay sí es importante el drenaje que tenga buen drenaje el buen drenaje por eso suelos con buena materia orgánica y bien de estructura bueno van a ser los que más van a favorecer el desarrollo de este pecan yo por ahí me refería más a la cuestión más química si se quiere pero el pecan es mucho más exigente lo que respira a la parte física del suelo terminado o tachado lo que es el ambiente o el gimnasio vamos a la poda en realidad a la rutina en realidad que va a estar compuesta por la poda más algunos insumos que estén dando vuelta alrededor de la poda de lo cual no sé si hay ya mucho más para decir pero bueno vamos a dar a unos a pincelar algunos aristas primero tenemos que ver también vieron que cuando uno va al gimnasio se mira al espejo y dice bueno voy bien voy mal pero también está a quien yo me quiero parecer entonces a quien me quiero parecer ¿no? ¿quién son? bueno puse esas dos porque son como más icónicos de los gimnasios van dando lo cual delata mi edad también un poco pero bueno ese es para las chicas también entonces hay como una especie de idealización de la planta que en realidad nos viene a nosotros como bien decía no sé si Carlos o Enrique nos viene de afuera según la gente de Georgia o de Texas los pecanes ideales en etapas juveniles y adultas deberían ser esos pero ven lo poblada que está de rama las plantas ¿no? esto tiene más se nota que tiene muchas nueces pero al mismo tiempo tenés un montón de ramificación que te va a terminar compitiendo por luz que es lo que dijeron Visto y Enrique bueno ¿qué hacer para llegar a ese ideal? la otra pregunta previa ¿es ese mi ideal? bueno cuestiones para dejarnos arriba arriba de la mesa entonces acá viene lo que es la rutina la poda y otras prácticas que están alrededor de la poda antes también me gustó recalcar una frase que también la encontré por ahí en alguna de estas publicaciones de Pecansau de Monsureña que dice que las plantaciones son como niños de dos años son muy ruidosas y son muy insistentes o sea todo el rato te están diciendo qué es lo que necesitan y lo que quieren entonces si no vos no ponés límite vas a ser un esclavo de un nene de dos años ahora ¿qué pasa si vos cedés ante esas demandas y no o sea y no ponés límite bueno acá está que te dije bueno eso ya lo que voy a cantar pasa esto bueno este es el Pecans que implantó Mario en en Balcarce en la 11 esa es el potencial de la planta de Pecans tiene alrededor de unos 15 16 metros de altura vino de Castelar vino de Castelar y miren toda esta ramificación lo que me sorprende es que esa planta de casi todos los años siendo que es una planta sola digamos se autopoliniza se autopoliniza si pero ¿qué variedad es? no sabemos no sabemos no algunas no es eso tan vanas tan vacías porque no llegaron como se autopoliniza claro pero miren toda la acumulación de ramas que hay acá impresionante además como la gente no lo conoce tanto el Pecans van cayendo las nueces y quedan ahí las pisan los autos es sorprendente la verdad y la podal hace cooperativamente eventualmente si alguna rama está cerca de algún cable pero si no claro así que bueno entonces también recalcando otra vez más lo que viene de las presentaciones previa EREMA que es también otro de los referentes dice que todo comienza en el nudo la yema primaria tiene la tendencia natural a ser producir un crecimiento más recto y más vertical y hay las yemas primarias latentes a lo largo del líder bueno a veces se pueden pinzar como para ir manejando ese tipo de energía vamos a llamarle que están las yemas entonces esto se puede facilitar la selección de ramas de andamio ellos tienen en la jerga ese nombre para las ramas que van a aportar las nueces que van a ser las adecuadas para la próxima temporada ahí ven en la foto bueno como son los ángulos de inserción ya está el mismo ángulo de inserción ya está lo podés predecir desde la yema digamos esto vendría a ser una rutina básica los pecanes más añejos si se quiere bueno las ramas paralelas al eje es un competidor hay que sacarlo la otra es la decumbente que es esta de acá según un criterio habría que sacarlo pero después vamos a ver en el lote que ese criterio por ahí se borronea o sea llega a ser un poco medio dudoso si hay que sacarla o no la 3 que es la mal ubicada o paralela a una rama principal también la 4 es una chupona algo que tiene mucha energía le quita energía a las otras ramas por lo cual ese tipo de energía que podría estar concentrado en la parte más reproductiva bueno lo está consumiendo esa rama y la 6 que es la paralela al suelo y la 7 que es el rebrote del pie son todas es un criterio demasiado general por ahí pero bueno que se aplica al pecan también y bueno ¿qué otra subrutina acompaña la poda? bueno recién hablaban de productos sincateizantes que es muy importante considerarlos también el uso de fungicidas preventivos como puede ser el caldo volverés o algún producto basado en cobre y bueno o sea que eso se aplique entre la poda y lo que es la brotación principalmente en las podas por ahí más temprano donde vos tenés una cicatriz que está expuesta lo suficientemente en un tiempo suficientemente largo como para que se introduzca algún patógeno también la eliminación de los residuos de poda es muy importante porque eso transmite digamos inoculo que es la vamos a ponerlo entre comillas que me corrija la jefa de la agencia de extensión la semilla del patógeno o sea se dispersa digamos no es la semilla pero bueno es lo que usa un patógeno para dispersarse y una alternativa interesante es la gente que tiene máquinas chipeadoras porque eso se puede chipear y se puede reincorporar al suelo esas ramas de residuo que no estén enfermos obviamente bueno en el caso de acompañamiento o sea de otra subrutina de la poda también está lo que es el riego y la fertilización estas fotos son de 2022 si mal no recuerdo son del lote nuestro acá hay una es el riego por surco que hacemos y esto es un fertilizante o sea un fertilizante biológico porque es una mezcla de ácidos fúlbicos y húmicos que usamos para aplicarlo con el riego de una firma que se llama Jampi que es de Santa Fe pero anda por acá por la zona esto es a ver cómo lo puedo hacer esto es de está fuertes de noviembre de 2022 no sé si vamos a hacer con esto ahí está así se ven los surcos digamos de riego o el sistema de riego que construyó Mario que es un riego por surco este es el final del surco ese es el final del surco viene de allá para acá exacto nosotros aprovechamos la pendiente y bueno el agua va circulando por esos surcos regando a todos los pecan ahí todavía las plantas estaban con el tronco no tan engrosado y ahora bueno vamos a pasar a otra cuestión que es la parte del individuo el estado y la edad en la cual se van a producir las podas ¿cómo responden los pecanes jóvenes en el ambiente? acá bueno tenemos que suscribir que es lo que tenemos el ambiente de Balcarce y bueno del sudeste de Buenos Aires a la poda y otras prácticas por ahí más al norte la respuesta puede llegar a ser diferente también los ensayos que hay en la unidad integrada una plantación que nosotros la vamos a llamar intensificada porque está en un marco de 9x9 y da lugar a una densidad de plantación de 123 árboles por hectárea y otra plantación que es no intensificada o menos intensificada que tiene 104 árboles por hectárea que está en un marco de plantación de 12x8 lo que hicimos fue en una poda selectiva como van a ver en el lote en general tratamos de controlar la altura más que nada haciendo una intervención en el eje central y después en el otro la poda fue mínima fue más de la poda aplicamos algo de fertilizante también pero por ahí nos faltó intensificar un poco más con el tema de fertilizante en la plantación no hay intensificada hay una cortina acá hay una cortina exactamente de acacia australiana exacto bien bueno estas son las características del suelo se hicieron mostreos en 2013 2021 son suelos que no tienen tanto un problema por ahí de fertilidad pero si pueden llegar a tener una cuestión de limitación en la disponibilidad de los micronutrientes como puede llegar a ser zinc por por el pH en este en el intensificado por ahí no tanto porque 6,8 es su ácido pero miren cómo subió o sea al principio no había tanta limitación pero miren cómo subió el pH en 2021 que no sé nosotros se lo podemos llegar a atribuir al agua de riego por ahí bueno y este subió también pero bueno está está ahí algo que nos ayuda mucho ya que hablamos del individuo es el archivo fotográfico la trazabilidad de todas las plantas nosotros bueno tratamos de tener al menos un set de fotos no sé tres veces en el año como para ir siguiendo las plantas bueno esta era la plantación en los primeros años esto del año 2015 el aumento de plástico puede ser que yo puse traje del monte de pino donde está la cancha de fútbol saqué el mantillo y traje mi corriza todo claro pero eso tiene el efecto de bajar el pH eso lo baja el pH claro el pH estaba no sé por ahí eso es la muestra en el pasillo por ahí después vamos a ver otro gráfico cerca de la planta capaz que la cosa es diferente porque vos ubicaste toda la círcula de pino cerca de la planta si mal no me recuerdo bueno pero si le afecta más el suelo ácido al alcalino no el alcalino es el alcalino es malo no es peor o sea que acidificarlo con la pinocha era mejor es mejor si ponen y corrí y sacó el mantillo atrás que como tiene sentido por el suelo y eso puede haber modificado el pH sí sí pero acá está por eso te digo estamos hablando de un muestreo de suelo que se hizo en el pasillo o sea en la distancia no cerca del pecan pero ahora te voy a mostrar un muestreo que sí se hizo cerca del pecan y bueno qué es lo que era bueno ahí se ve una foto de esto debe ser el segundo tercer año de la plantación ven como acá tiende a ramificar ese es el primer lote que van a ver lo que es esto de acá es protección contra las liebres esto era lo que nosotros o el tipo de planta promedio que estábamos buscando que son fotos del lote también pero tenemos algunas plantas que decimos bueno esta planta me gusta cómo está ¿no? esta planta la intensificada y esto es lo que queda como testigo en la no intensificada fíjense en la no intensificada toda la acumulación de hoja y rama que hay acá que se produce lo que recalcó bien Enrique esa competencia por luz y esta como está más abierta y circula por ahí más aire y da lugar a un poquito más de luz tenemos este tipo de cosas que ocurren también que en julio de 2022 teníamos habíamos terminado con la poda y esta no la llegamos a podar bien no la llegamos a podar como nosotros queríamos esta planta y quedó el fuste demasiado alto pero si la base del suelo hubiese estado acá no hubiese sido una estructura tan mala digamos pero estaba muy alta entonces un día de viento esto se quebró y ahora bueno estamos viendo de recuperar como se quebró se bajó a cero la dominancia apical entonces ahora van a ver cómo está derramificada que vamos a ver esa rama cuál cuál dejar como eje o sea qué ramas dejar bueno eso lo vamos a ver en el lote otro caso también donde teníamos algo que nosotros atribuimos a la deficiencia de zinc esta está en el lote era una planta que parecía que estaba enana los entrenudos estaban muy cortos entonces lo que hicimos un año fue directamente tocarle la dominancia también apical cortar todo esto casi al ras y al año siguiente bueno se ve que está un poco más recuperada que los entrenudos son bastante más largos y que tiene signos de aparente recuperación y bueno y acá ahora hablamos un poquito de cosas que medimos como indicadores de mejora o no quizá de la plantación una cosa que medimos fue lo que es el diámetro del tronco y lo comparamos entre sistemas lo que es es interesante porque las plantaciones tienen un año de diferencia pero miren cómo arranca en 2022 que arrancan casi iguales y después se van diferenciando por la cuestión del principalmente el riego pero también la poda lo azul es lo intensificado y lo rojo es lo no intensificado la no intensificada no tiene riego para nada la no intensificada tiene poco riego tiene muy 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 poco riego además no tiene Mario no tiene presión eso es una canilla es una canilla así que hay algo igual los efectos están mezclados porque ahí también tenemos algún efecto o sea tendría que darse una cosa casi inversa por el tema de la densidad supuestamente no supuestamente sí está intensificado en densidad también porque está un marco menor de plantación el intensificado lo cual debería reprimir lo que es el engrosamiento del tronco pero es el efecto del agua el agua es el principal nutriente bueno acá estamos midiendo altura por ahí la regla está un poco inclinada para la foto sí bien si no es una malla una malla no una malla está atada con alambre pero no no sé te referías a algún producto o algo de eso no 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 bueno medimos altura durante tres años todos los abriles nosotros hacemos medición de altura del diámetro de tronco y del área de copa que eso lo van a ver en la próxima diapositiva eso fue la altura fíjense como el intensificado arranca más alto y después con el manejo este de la poda una cuestión lógica en los años sucesivos bueno acá alcanza buena altura acá pero después va bajando la altura a pesar de que en el corte al eje principal es un estímulo para que las ramas que están alrededor cobran más fuerza porque se rompe la dominancia pical pero a pesar de eso bueno la altura más o menos se puede llegar a controlar por la joven esto es lo que hicimos con drones usamos un drone mini que es un drone que no requiere licencia sacamos bueno 122 86 imágenes para un lote y otro construimos lo que se llama una ortofoto y a través de la fotogrametría que es el procedimiento o sea el nombre del procedimiento se solapan imágenes bueno se genera esta ortofoto se estima el área de copa entonces básicamente lo que hace el drone es esto va volando y va deteniéndose en un punto va fotografiando y obviamente todas esas imágenes están geoposicionadas los vuelos se realizaron en abril de cada año ahí se ve como está terminando una línea y ahora va a doblar para seguir con la otra línea y sacó la foto y ahí terminó bueno lo que es la estimación del área de copa nos permitió generar este tipo de relaciones entre lo que es el área de proyección de copa y por ejemplo el diámetro del tronco algo lógico en realidad porque la medida que uno tiene una copa más grande el tronco tiende a engorsarse cada punto que ustedes ven ahí es un dato del área de copa la proyección de copa y el diámetro de tronco de una planta y fíjense cómo es la línea esta que tiende a crecer en la medida que uno tiene un área de proyección de copa más grande también tiene un diámetro más grande lo cual también te habla del direccionamiento de recursos que está teniendo esa planta que lo está gastando todo en estructura en competencia y eso no está yendo como decía previamente Enrique y Víctor a la parte que nos interesa a nosotros que es la parte frutal esto también es una relación que es con la altura cuando más copas generamos también se va a potenciar lo que es el crecimiento en la altura y lo que sacamos en limpio es que bueno es importante a la copa darle a la copa una forma manejable que es todo lo que venimos hablando la copa en realidad es energía concentrada que hay que direccionar no solamente al tronco y a la altura pero a nueces principalmente bueno medimos también otra cosa que medimos fueron las variables del suelo acá está Emanuela que es una becaria que vino de Nigeria y lo que encontramos de manera lógica que eso va a ser referencia a la pregunta que me hacías vos sobre los muestreos de pH de suelo es que la concentración de zinc cerca de la planta en un radio de 50 centímetros 30 centímetros está relacionada con el área de copa o sea las plantas que estuvieron en puntos donde había zinc disponible desarrollaron mejor la copa lo cual debería ser lógico porque el zinc afecta lo que es el acortamiento de entrenudos está bien que esto hay que validarlo hay que sustentarlo con más datos pero bueno es una primera aproximación con ocho puntos ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se hace todo? ¿Cómo se hace? Creo que hay productos para el suelo ¿no? Sí se puede hacer al suelo ¿no tiene relación entre área de copa y producción? Eso es lo que estamos viendo a ver cómo lo analizamos hay datos pero el tema es que por un lado este año tuvimos el efecto de granizo que nos deprimió la producción por el otro lado no todas las plantas se han se indujeron digamos todos los años entonces bueno estamos viendo a ver cómo qué tipo de relación podemos sacar de eso si hacemos algo por cultivar o cuál es la mejor forma de analizar los datos entonces bueno confluyendo la poda es un aspecto por supuesto esencial del manejo los resultados van a estar acordes con el ambiente que es el gimnasio donde los pecanes van a estar y también la poda se puede ver como un estímulo también o como un límite para el tipo de nogal que a nosotros nos interesa producir y eso sería todo bueno alguna pregunta yo le hago yo te pregunto afuera de lo que es la poda la parte nutricional del chocán como tenés un plan anual de aportes que se le puede la idea es ahora lo que estamos haciendo es una especie de mantenimiento de los lotes le ponemos un peletizado orgánico que es de la línea italpolina y también este producto que tratamos de aplicárselo dos o tres veces en el año el Jampi que son los ácidos fúlbicos y únicos pero ahí quien te puede responder mejor es Enrique que tiene experiencia en lo que es principalmente fertilización foliar a ver hay distintos métodos para digamos abordar cuáles son las digamos las necesidades que tiene la plantación sobre todo en macronutrientes que son los nutrientes que la planta necesita mayor cantidad de nitrógeno de fosfro de potasio y dentro de los micronutrientes son varios pero específicamente el zinc Sebastián recién es el que más se ha estudiado y ante el que más la planta tiene respuesta o sea ante la deficiencia la planta manifiesta síntomas visibles es básicamente un acortamiento una distribución mejor del área foliar importante un amarillo de follaje y un efecto de digamos de acortamiento de los impenubos y la planta si persiste en Callastá una plantación cerca de Rosario no perdón de la ciudad de Santa Fe que es una zona con un suelo franco arrenoso muy pobre en materia orgánica y que tenía por ejemplo las plantas también era una plantación de dos o dos años y las ramas se comenzaron a secar desde el extremo hacia la base hasta que había plantas incluso que se habían secado completamente y se hizo un análisis foliar y era muy bajo muy bajo porque tenían bueno todos los síntomas de deficiencia de zinc pero en el análisis foliar que es otra herramienta del análisis foliar que se tiene para tener cuál es el estado actual de extracción de la planta eso se pudo determinar que es una falta extrema de exceso de zinc que puede incluso acarrear la pérdida total de la planta entonces tenés por un lado una metodología de extracción de nuestras hojas que se da en diciembre que ya hay parámetros y niveles de rangos de nutrientes en la hoja que van a indicar si el estado nutricional de esa planta entonces uno debería moverse dentro de ese rango cuando está por debajo de ese nivel ya se le tiene una cierta dosis de fertilización una forma la otra es ver el vigor de la planta cómo está creciendo de esa forma se puede determinar de acuerdo al vigor de la planta y el crecimiento anual de la rama del año sobre la edad de la planta ver si se encuentra un estado nutricional bueno óptimo y por último cuando está por ejemplo una plantación en plena producción supongamos una plantación a 10 por 10 que tiene más de 15 años o 17 años que está con un rango de producción de 2.000 kilos por hectárea entonces se supone que en esa plantación con ese nivel de producción se extrae de de esa hectárea unos 350 400 kilos de nitrógeno unos 250 de fósforo aproximadamente unos 200 de potásio y eso es lo que habría que incorporar por hectárea según la producción o la productividad que haya tenido esa parcela de producción ese monte productivo así que hay distintas estrategias otra por ejemplo es hacer una evaluación del suelo y ver cuál es la dotación que tiene ese suelo de nitrógeno de fósforo y de potásio hacer una estimación que no se ha hecho pero hacer una estimación aproximada de cuánto necesita la planta o cuánto está extrayendo la planta para crecer y para producir y en ese balance uno decidir en ese balance si está el suelo aporta todo lo que la planta necesita no sería necesario facilitar por todo ese año pero si uno quiere por ejemplo mantener el stock de nutrientes y evitar que se vaya descendiendo ese stock de nutrientes en el suelo aportar lo que la planta está haciendo en ese momento o sea hay distintas estrategias distintas formas de abordar no es un sistema fácil pero se aborda por estas vías digamos depende mucho también de la calidad del suelo que tenga claro sí sí por supuesto va a estar afectado digamos por eso es necesario hacer un estudio lo ideal es hacer un estudio del tipo del suelo que se tiene hay cartas de suelo donde se describe el perfil del suelo uno puede evaluar bueno el contenido orgánico la estructura del suelo en fin y más a eso poder hacer una estimación de digamos el grado de mineralización que tiene la materia orgánica se puede determinar por ejemplo el nivel de nitratos en el suelo que sin nitrógeno fácilmente es disponible digamos hay diversos abordajes pero siempre volvemos un poco a lo que decía Sebastana al principio el tema del agua es lo principal uno manejando el tema del agua que es lo más difícil tratar de que ese suelo esté a capacidad de campo que almacena la máxima de agua ideal disponible con un correcto balance de la parte liberal y del cuerpo del suelo que tiene ocupados en parte por agua el agua digamos que ha quedado luego de que se ha perdido por exiliación y una parte de esos foros ocupados por aire ese es el balance ideal y que ese suelo es agua útil que almacena en el suelo que está a capacidad de campo que esté durante el mayor periodo de tiempo de crecimiento de la planta eso es lo más difícil de lograr que se suelta capacidad de campo sobre todo en este en este caso periodos digamos críticos de crecimiento tanto de la rotación como cuando se desarrolla el fruto en diciembre por ejemplo que es cuando se define el tamaño del fruto si la planta está con este ciénico se va a aplicar el tamaño del pecán y después cuando el mes de febrero marzo pues es cuando se produce la acumulación de materia seca en el hibrión que es parte combustible del pecán la planta también tiene que estar en un estado hídrico porque si no si hicimos todo bien hasta ese momento si la planta está con el frés hídrico claro vamos a tener una nuez de buen tamaño pero una nuez de deficiencia en el hibrión porque acá lo que nos ustedes se me fijan es una una rupa es como el durazno pero la parte convertible igual que ser el mesocarpo como el durazno es la semilla porque es el embrión entonces bueno tenemos que tener en cuenta todas estas variables pero el tema del agua es la clave la planta tiene que estar en buen estado y a partir de después se va hilando más fino con el tema nutricional con el tema de plagas y el resto de los temas y es importante el análisis de agua que sea apta para riego claro si es que no sea salina ¿no? Rosana Rosana tiene una pregunta pulvato pulvato y humatos ácido fúlbico y ácido úmico ácidos fúlbicos y ácidos úmicos fúlbicos ¿qué empresa te lo consiguió? AMPI H-A-M-P-I pero hay un montón de empresas que trabajan con eso ¿igual vos hiciste pruebas? no no, no solamente aplicamos eso por una cuestión de que es como un regenerador de la materia orgánica y acelera determinados procesos como la mineralización cuando hicimos la plantación las plantas vinieron las trajo Néstor Néstor Bruno en paz descanse bueno las trajo a raíz desnuda y nos recomendó dejarlas en un lixiviado de lombin compuesto las tuvimos 24 horas bebidas en ese líquido y después las plantamos eso lo hicimos previo a la plantación ¿esa aplicación la hacen anualmente? la recomendación empírica es hacer eso en una dosis del 2% con el riego cuatro veces por año pero es una recomendación que le da la empresa ¿con fertirriego o no? principalmente con fertirriego pero puede variar el tipo de aplicación o sea vos la podés aplicar directamente a la planta y le podés regalar exacto al 2% al 2% bueno si no hay más preguntas le doy lugar a Jorge que bueno nos va a contar un poco de la experiencia que están teniendo con kiwi ¿con qué? con kiwi buenos días la idea de esta charla contaba unas cositas muy generales de lo que es la poda en kiwi quizás es la charla más fuera de contexto de todas pero está bueno porque es un cultivo muy importante acá en la zona que es muy distinto al pecan lo cual quizás una cuestión de contraposición nos puede ayudar a quizás a alcanzar algunos conceptos bueno la planta de kiwi es una planta enredadera muy vigorosa y que también tiene los dos sexos en distintos pies es una especie de clino de oica teniendo en cuenta esto y para poder abordar la poda es importante obviamente saber cómo está conformada la planta tenemos primero lo que es el tronco o fuste en un sentido vertical el cual después se lo continúa en un cordón está en sentido horizontal y siguiendo la línea de la fila de plantación de este cordón salen lo que son los cargadores perpendiculares al cordón en sentido hacia la entrefila y estos cargadores son los que van a justamente cargar la fruta obteniendo esos conceptos muy generales podemos plantearnos cuál es nuestro objetivo productivo la idea es tener esto es tener una importante carga de fruta que esté bien distribuida es decir que esté cubriendo la mayor parte posible de la entrefila donde haya pocos claros sin fruta pero a su vez que haya una maximización de la entrada de luz hacia los frutos para poder lograr tamaño y calidad para alcanzar nuestro objetivo tenemos un paso intermedio que es la poda invernal la poda en seco que se hace todos los años lo importante de esta poda invernal es lograr una buena densidad de cargadores que estén bien distribuidos es decir que no haya mucho solapamiento porque van a competir por luz y que tengan su principio lo más posible cerca del cordón cerca de la fila lo más posible cerca ahí y que se extiendan hacia el centro de la entrefila en cuanto a los tipos de poda podemos clasificarlos según el objetivo como también se mencionó en PECAN acá tenemos en lo que es la poda de deformación las podas que se realizan desde la implantación hasta que la planta entra en producción lo importante de esta etapa es justamente formar la planta darle la estructura que vimos antes y tratar de que no entre en producción de manera anticipada porque en eso lo único que lograríamos es agotar la planta y perjudicar la producción de los años posteriores después tenemos la poda de fructificación que es la poda que se realiza todos los años luego de la cosecha y lo clave central en este punto es el equilibrio equilibrar lo que es la parte productiva es decir los frutos con la parte vegetativa de tal manera de no agotar la planta nuevamente y lograr cosechas regulares en años sucesivos después tenemos la poda de limpieza que justamente limpia la planta de material productivo envejecido o cargadores que ya produjeron fruta y que este tipo de poda se puede realizar tanto antes durante o después de lo que es la poda de fructificación y finalmente tenemos la poda de renovación que es la poda que se realiza en plantaciones muy antiguas de más de 30 a 40 años donde ya la producción empieza a decaer donde las plantas se las ve con falta de vigor entonces se realiza una poda de renovación para poder empezar de vuelta la plantación en esta zona hay pocos casos porque las plantaciones no tienen en general tantos años son muy pocos así que la experiencia es bastante bastante poca en este aspecto pero bueno en algunos años se va a venir la guía que carga el fruto una vez al año y después hay que eliminarla claro si dan las ramas del año ahora después vamos a ver algunas imágenes la poda también la podemos clasificar según el tipo de planta y el momento del año dijimos que tenemos plantas macho y plantas hembras a las plantas macho lo que se sale a hacer es realizar la poda luego de la floración ya que ya produjeron el polen ya se produjo la polinización entonces la idea es en ese momento podarlas para que no compitan por luz con las plantas femeninas pero no hay que hacer una poda tan agresiva porque la idea es que el año siguiente esas plantas nos vuelvan a dar flores entonces la idea es maximizar la producción de flores pero tratando de que no compitan con la hembra también tenemos la poda en verde que es la que se realiza en primavera verano generalmente después del cuaje del fruto en este punto de vuelta lo mismo es mantener tener el equilibrio una vez que se vio la cantidad de fruta que potencialmente van a dar las plantas se trata de quitar el exceso de material que pueda estar molestando para tratar de dar más aireación que penetre mejor la luz también para poder facilitar lo que es la penetración de los fitosanitarios también al ser una planta trepadora tiende a tener brotes algunos indeterminados que tienden a enroscarse entonces también es necesario cortarles la punta bueno son distintas cuestiones de mantenimiento que se realizan ahí en primavera verano y finalmente la poda en seco que es la cual voy a mostrar algunas fotitos muy por arriba pero es la poda más importante que se realiza todos los años y justamente tiene varios objetivos por un lado eliminar material que ya fructificó ya dijimos que fructifica en la rama del año entonces los cargadores que ya dieron fruta no van a volver a dar fruta eso hay que eliminarlos después hay que sacar lo que son material indeseable esta planta es muy vigorosa tiende a dar chupones que uno los reconoce por el calibre que tienen porque son bastante erectos van creciendo hacia arriba y son material que le quita recursos a los cargadores que justamente van a tener la fruta también se quitan los que son cargadores que van a estar mal ubicados que puedan estar cruzados o que no se puedan enderezar o que justamente estén en una cantidad excesiva porque nosotros tratamos de buscar una cantidad puntual de cargadores después bueno lo que es seleccionar un número de ramas fructíferas según vigor de la planta en condiciones ambientales eso es porque en esta zona tenemos mucho viento entonces se trata de equilibrar esto de la cantidad de cargadores que se van a poner pensando que puede haber algunas quebraduras entonces generalmente se deja un poquito de más y con poda en verde se regula esa cantidad y finalmente lo que es asegurar material de reemplazo para el año próximo nosotros tenemos que tener al finalizar la poda en seco los cargadores definidos que van a darnos la fruta en el año pero a su vez tenemos que dejar material que es el que nos va a dar los cargadores del año siguiente bueno esto tenemos algunas fotitos bueno acá se ve lo que serían los pedúnculos de unos frutos que ya se cosecharon entonces este material no va a dar fruta nuevamente entonces es deseable eliminarlo acá lo que vemos es esta misma rama con los pedúnculos que ya dieron fruta acá otra y todo ese cargador se lo corta de la base bien pegado al cordón porque ese cargador ya no va a dar fruta este año y aparte tenemos acá no se ve bien pero tenemos algunos cargadores que van a reemplazarlo este es un ejemplo de que la poda justamente lo que decían antes en la práctica se ve y se aprende nosotros tenemos una idea de tener una buena cantidad de cargadores bien distribuidos que tengan su principio lo más al que al cordón pero hay casos donde la planta por el motivo no no produce una buena cantidad de cargadores entonces esta parte acá se ve este cargador que dio un brote que dio frutos y después se continuó en este caso lo dejamos ¿por qué? porque se ve que en los costados no tenemos otros cargadores que estén mejores como para el burrito siempre la idea es que haya fruta en toda la superficie posible entonces si nosotros cortamos acá nos quedamos con un bache sin producción en el objetivo de eliminar material indeseable acá lo que vemos son los chupones que les mencionaba antes con un calibre importante son de más de 2 centímetros bien dirigidos hacia arriba y que la única función que cumplen es quitarnos recursos de lo que son los cargadores que van a tener la fruta entonces estos hay que eliminarlos acá se ve como se está haciendo el corte de una rama que está mal dirigida fíjense la dirección que tiene es un chupón entonces si no se la puede dirigir lo mejor es podarla a veces se le deja una porción inferior entre lo que es el brazo y el corte porque esa zona está cargada de yemas y que quizás en la brotación pueden dar lugar a un cargador del año entrante después en este objetivo que decíamos de regular el número de ramas fructíferas esto es lo que diríamos se busca como objetivo general si tener una cantidad aproximada de 7 cargadores a un lado y hacia el otro del brazo cada 2 metros pero el problema es justamente que decíamos que hay mucha quebradura por el viento y también hay quebraduras por la atadura porque estos cargadores nosotros acá lo que ven son las estructuras de alambre en la plantación de kiwi la planta está muy controlada con alambre con postes tratando de dirigirla entonces al momento de atar los cargadores es muy posible muy probable que algunos se quiebren entonces lo que saben hacer los productores es dejar un 30 40% más de los cargadores que uno desearía teniendo esta esta situación que puede ocurrir entonces luego de que se produce la polinización el cuajado de los frutos con poda en verde se deja el número definitivo y en el último objetivo que es asegurar material de reemplazo para el año próximo le quería mostrar este más que está buena porque es un corte de una rama vieja pero que fíjense que no se hizo al ras sino que se dejó una porción de unos 2 centímetros quizás porque pues esta porción está cargada de yemas que tranquilamente después de este corte en primavera pueden brotar y dar lugar a material de renuevo y como última imagen le quería mostrar cómo queda la plantación después de la de la poda en seco que se la dice en invierno a la derecha tienen lo que sería la planta ya podada y ya atada y a la izquierda tenemos lo que serían las plantas podadas pero sin atar como para que vean que requiere un alto trabajo que no es solamente la poda sino también el atado y fíjense lo que es la cantidad de cargadores esto requiere un gran trabajo de poda durante todo el año y los años productivos es una de las tareas quizás más importantes junto con la polinización para poder alcanzar una buena producción y eso es todo muchas gracias una pregunta si algunos la chipean se puede volver a incorporar quizás algunos ríos con algunas enfermedades pero si no saben hacer eso saben chipear y volver a incorporar cicatrizante no se usa si después habías dicho que el material masculino y femenina en el caso de nuestra producción ¿cuánto es el porcentaje que planta lo de quite no y en medio variable pero andan 15-20% ¿no? más o menos sí por ahí ¿no? como mucho 25% claro un macho un macho cuatro o cinco hembras más o menos el caso de que yo tengo mi equipo en casa ¿puedo tener solo hembra? no bueno tendría que tener polen particularmente o sea si solo la hembra se podía si no puede estar con la hembra porque no va a traer polen claro la hembra suda por partenogénesis no puede sustentar un fruto entonces ya ha sido así el polen sí sí no eso de fruto tiene que hacer diseminación artificial claro claro no porque yo no la hembra la pareja o no simbras machos después desde el equímero me dijeron que solamente con la hembra se podía entonces por eso yo quiero evacuar esa duda no no la hembra ya está bueno o sea el polen quizás nosotros acá tenemos las dos plantillas hembras y polinizamos con polen que conseguimos pero en tu casa realmente es muy difícil conseguir polen tiene que tenerse o sí la planta macho o la planta hembra perfecto ¿te va a cuadrar? uy encantado le metes un macho en una parte claro pero bueno sí se me ocurrió una palabra que hay en el seccionista en la pregunta ¿el material podado podemos tener para plantación o necesariamente tiene que ser con un pie encargado? y o sea vos decís arrancar una planta con una rama que vos cortás y pones que la idea que vos puedes elegir elegir clones de esa misma variedad para ser nuevos individuos o necesitan que sea a través de el experto para tener un pie que le confie la rusticidad o un montón de características del experto se puede hacer clones de la misma poda como la parma claro o sea en medio difícil que agarre por esquejes lo que es el kiwi la multiplicación es básicamente por micropropagación por esquejes es bastante difícil una cama muy caliente es medio complicado poder balancear para que para que enraíce bien la planta si se sabe hacer injertos eso es muy común se toman yemas de plantas adultas y se injertan en algún pie que quizás o por algún motivo lo cortan o no sé quieren cambiar la variedad eso se sabe hacer más rudinariamente pero se toma leemos yemas de planta adulta y se injerta en el pie si yo tengo una planta en casa la tengo una misma quiero ampliar quiero multiplicar ¿cómo va a la tuve en tu casa? si no tengo que comprar otra y es medio difícil propagarla caseramente si complicado si después que vos sacas digamos del eje central sacas el cordón donde van a llevar los cargadores ¿qué distancia tiene que tener ese cordón o qué largo debería tener ese cordón para trabajar con eso siete cargadores porque dijiste siete de un lado y siete del otro imagino que el otro lado debe venir o es un solo cordón que llevas a ver tiene una imagen quizás que está bueno para verlo por ejemplo si vas un solo cordón acá se ve el cordón se extiende hasta que llega a la otra planta si o sea fíjense no sé si se ve acá este cordón viene de la planta de al lado y se extiende y solapa la planta que está acá hasta esta altura más o menos correcto la idea es que en la planta que nosotros tenemos acá de base lo que está acá en rojo no haya en esa zona cargadores ¿por qué? porque es una zona donde esos cargadores tomarían muchísimos recursos y digamos dejarían sin energía los cargadores que están más lejos de la base entonces lo que se sabe hacer es eliminar todos los cargadores de esta porción y dejar que la planta que viene al lado el cordón de la planta al lado cubra y solape hasta esa zona y que ahí estén los cargadores de la planta de al lado eso es lo que se sabe hacer entonces vos lo que vas a ver es un cordón continuo en toda la fila y acá tendrás unos 30-40 centímetros digamos o sea fíjate que esta es el entre planta y planta puede estar dos metros medio tres metros ¿cómo es la distribución? claro hay varias maneras de distribuirlos una manera común es dejar cuatro hembras un macho cuatro hembras un macho a veces se deja una hilera completa de machos en el medio para favorecer la polinización hay quienes tienen lotes completamente de machos a los cuales les traen el polen para después usarlo para la polinización o sea como el arreglo es muy variable ¿cómo es la polinización? ¿con insectos se sabe hacer principalmente con abejas pero también se sabe usar viento digamos no natural digamos con aire forzado viento viento especial mecánica o manual digamos la malla para que la malla cumple varias funciones por un lado sí el tema del granizo tiene una forma digamos que permite que cuando cae el granizo yo que contraemos la malla y no caiga sobre las plantas sino que se vaya derritiendo en la entrefila pero a su vez digamos la principal función es el tema viento es una planta que es muy sensible a la quebradura sin esta sola tenemos muchísimo viento ¿cambio en la alterna? ¿cambio en el dorado ahí? ¿cambio en el dorado? claro sí 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 tienen las mallas en los laterales o sea es como una casa cubierta ¿no? en los laterales en el techo y también se sabe acompañar de hilera de casorinas o algún otro árbol que le permite hacer de cortina que es eso re importante y es importante hacerlo previo a la plantación si tiene el ton cortinado exacto es muy delicada para el frío para las heladas y eso te digo para para tener dos plantas en una casa si tenés que ponerlas muy al reparo muy y lo tenés que poner en la invernada no no o sea en las casas quizás es más fácil porque tiene un reparo natural nosotros tenemos acá las plantas en un patio interno acá del del edificio y crecen bien no tienen problema la helada sí es un problema a campo más que nada lo que son las heladas tardías acá en la zona que caen más o menos en la época de floración entonces es muy común que haya mucha pérdida de flores en ese momento bueno cuando fue en el 22 fue la brava ¿no? en brotación en brotación también pero digamos claro sí arrancan cuando arranca la brotación hay heladas fuertes que ahí puede haber muerte de brotes y se extiende digamos ese riesgo hasta la floración que puede haber pérdida de flores pérdida completa que hemos visto no sé como el 50% ¿no? o más y la de acá al 100% la de acá de la plantación de facultad ah sí sí bueno la de la facultad la que hemos completado el 20 año ¿no? sí la del 20 22 sí octubre el 22 esa ¿eh? hasta el noviembre también sí 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 claro claro esa de noviembre me acordó ¿para qué? la que acá afuera fue el 14 de octubre me acuerdo porque fue el del 22 fue un desastre como un montonazo y eso sí se repercutió muchísimo lo que fue la producción ¿qué año con tanta seca y tantas heladas y tanto que intenso? ¿no? ¿los prefrutales o sea se va a ir superficial y ¿cómo se va a ir viendo? la planta ahora está dormida la planta la planta de Kivo están dormidas y en este estado son capaces de recibir temperaturas muy bajas el problema arranca cuando empiezan a brotar que ahí es exigido muy sensible a las bajas temperaturas y ahí puede haber daños en este momento no incluso la planta de Kivo tiene un requerimiento de hora de frío para poder tener una buena producción entonces es incluso bueno que haya frío pero bueno después se quema las heladas en primavera y se da otra otra cosa como en Pecán se recomiendan cortinas forestales sí sí es re importante que tengan las cortinas compactas sí compactas nombraste la casuarina es lo que más se sabe pero se las sabe podar se las pone muy juntas una a la otra y se les sabe hacer podar arriba y a los costados de tal manera que parece un arbusto que es una pared el Eilandia es mejor el Eilandia el Eilandia ese es mejor bueno pero anda anda a convencerlos no no pero sí es bueno que tenga cierta permeabilidad sí 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 pero acá usan esa pared viste que es una permeabilidad a lo supuesto es permeable pero está bien que no sea una pared literalmente sino que pasa un poco el aire claro hace como un impacto y vuelve a rebotar el viento si fuera de alguna manera pega ahí si el Eilandia es el Eilandia es el Eilandia exacto es el Eilandia puede ser tipo tres bolillos tres bolillos o puede ir en una hilera lo que tiene el Eilandia es la chacalornía y la otra perdona ¿cuántos años está producido? empezar a producir dos o tres años pero bueno eso también depende de cómo entró o que era libre entraron las plantas en el campo pero unos tres años recién empezarías a tener producción si tenés antes incluso es conveniente quitar los frutos y ralearlos para justamente que la planta no entre en producción antes de lo necesario para formarla si por ahí la pregunta para vos recién hablamos de la cortina forestal en Pecán ¿se recomienda la cortina forestal o no? porque después la polinización es anemófita entonces ¿qué se recomienda o no se recomienda? a ver todo es un balance vos tenés beneficios con la cortina y tenés algunas contras si vos me decís bueno quizás no tenés viento entonces quizás se dificulta lo que es la polinización pero la polinización es prácticamente basada en abejas y hay desforzados ah Pecán no sé Pecán no es por abejas porque la rotura de ramas es un brava el Pecán o sea que que tenga protección por estar compacta es buena es buena no tenés razón hablo del sudeste no tenés acá ahí mismo tengo un doctor que viene no no tiene una cortina que le impactó pero si tiene un vecino monta del palito que está está muy lejos no sé está y todos al revés igual que está pasando desde que está robando yo tengo ese problema porque yo puse una plantación en un lugar y antes había una planta entonces ya había dicho la cortina yo no sé si sacarla dejarla tengo sauce y los sauces tienen 10 metros de raíces por abajo me chupan la primera mira me chupan todo el agua bueno acá se vio en el monte que está acá de la facultad tienen los sauces ¿se acuerda Perlo? que la hilera de planta de kiwi están más cercanas a la hilera de sauces siempre fueron como mucho más de caída porque claro el sauce iba avanzando ni sauce ni olmo ni álamo blanco eso tiene raíces viajeras que te salen rebrotes adentro de la plantación no por eso hablaba de bueno casuarino está bien porque como dice Alejandra no es sino algo compacto y bueno yo el islandi lo podés manejar con la distancia de plantación y yo recomendaría el islandi porque no se lo come la hormiga en cambio la casuarina se lo come la hormiga y es más fácil hacer el islandi bueno tenemos que tener un refrigerio en el casino si pueden hacer el resto de las preguntas ahí vamos a utilizar el programa así que muchas gracias porque aplausos aplausos aplausos